que es la última beta de análisis que está trabajando Habermas. Es un autor que vive el periodo del nacionalsocialismo y por tanto su reflexión va a estar sumamente condicionada por esa circunstancia, al igual que lo que ocurre con los teóricos que vimos en la clase pasada, Adorno, Horkheimer y en general los miembros de la Escuela de Frankfurt. Pero quizás lo que más se recuerde o lo que resulta más relevante de Habermas en la actualidad es que es el paradigma del filósofo defensor de la democracia moderna y también en gran medida de lo que en algún momento fue el proyecto de la Unión Europea y es el filósofo por antonomasia defensor de la modernidad. Desde su perspectiva la modernidad es un proyecto inacabado y buena parte de su filosofía consiste en recobrar el proyecto olvidado o el proyecto filosófico más bien de la modernidad para tratar de darle viabilidad en la época presente, haciendo una serie de modificaciones importantes, particularmente mediante la, digamos, extracción de todo contenido metafísico en el proyecto filosófico. Habermas va a tener la pretensión, sobre todo en su segunda etapa, después de conocimiento e interés, de fundar una filosofía post-metafísica. Eliminar cualquier resabio de metafísica en la fundamentación de una filosofía inmanente. Ahorita me detengo en esto. Bueno, voy a hacer una enumeración rápida de algunas de sus obras más importantes, porque son muchísimas. Si ustedes se van, por ejemplo, a la Wikipedia, van a ver que hay un montón de obras, pero estas son las más importantes. El primer texto que escribe Habermas que resulta relevante es Pensar en Heidegger contra Heidegger. Es un texto de 1953 y en donde va a criticar la vinculación de Heidegger con el nacionalsocialismo a partir de un análisis de su filosofía. Heidegger va a ser una referencia importante en el pensamiento de Habermas, pero como un contrapunto. Siempre va a intentar distanciarse de la filosofía heideggeriana y de ese compromiso extraño que tiene la filosofía de Heidegger con el nacionalsocialismo. En su primera etapa filosófica podría decirse que va a empezar a partir de los años 60. Desde los años 50 se va a ser colaborador de Teodor Adorno en el Instituto de Investigaciones Filosóficas desde el 54 al 59. Entonces, por eso se le va a considerar la segunda generación de la Escuela de Frankfurt de la teoría crítica. Junto con Apple, quizás, son los dos autores que se consideran como la segunda generación de la teoría crítica. Solo que la va a reformular de una manera particular. Su primer gran obra, les decía, es de 1964. Es su tesis de habilitación, no su tesis doctoral, porque ustedes saben que en Alemania y también esto ocurre en Francia, si uno quiere incorporarse como docente en una universidad, tiene que presentar un trabajo de habilitación. Su tesis doctoral fue sobre Schelling, pero su trabajo de habilitación es un trabajo muy, muy importante que se llama La transformación estructural de la opinión pública. Es una tesis de 1964 que en español está traducida con el pésimo título de Historia y Crítica de la opinión pública, contrario a la recomendación de su propio traductor, que es Antony Domenech. El filósofo, alguien me preguntó por correo sobre el libro que alguna vez recomendé que era El eclipse de la fraternidad. Bueno, ese libro es de Antony Domenech y Antony Domenech es el traductor de esta obra, La transformación estructural de la opinión pública que fue traducida con el nombre Historia y Crítica de la opinión pública. Les recomiendo, si logran encontrar ese texto, está de hecho en internet, si lo buscan en PDF lo pueden encontrar y Antony Domenech ahí hace un resumen interesante en la introducción. Ahorita me voy a tener en ese texto. Es su primer gran trabajo. Después, la obra cumbre de su primer periodo, también me voy a tener en ella ahorita en la exposición, es Conocimiento e Interés. Aquí va a ser sobre todo una crítica al positivismo, al positivismo lógico y también a la perspectiva de la ciencia de Karl Popper con el que va a tener un debate muy, muy interesante. Es un texto también fundamental, Conocimiento e Interés. Ahorita nos vamos a detener. En el otro texto que me parece importantísimo y sin embargo no nos va a dar tiempo de detenernos en él, se llama Problemas de Legitimación del Capitalismo Tardillo de 1973. Recientemente, José Luis Villacañas, que es un filósofo español muy, muy importante, publica un libro sobre el neoliberalismo y la primera parte de ese libro curiosamente le hace a una recopilación de las tesis de Habermas en ese texto de 1973 que se llama Problemas de Legitimación del Capitalismo Tardillo porque le parece a Villacañas que ahí Habermas hace un análisis crítico sumamente interesante respecto a la crisis que se avecinará hacia finales de los años 70 en el marco del capitalismo contemporáneo. Es muy, muy interesante ese texto. Se los recomiendo mucho. Después viene su obra Cumbre. Para muchos es la gran obra de Habermas de 1981 que es Teoría de la Acción Comunicativa en dos volúmenes cada uno de 400, 500 páginas muy interesante. Uno dedicado a la teoría de la acción y otro dedicado a una teoría social de los dos volúmenes. Es la obra fundamental de Habermas. Nos vamos a detener en ella. Evidentemente no nos da tiempo de agotarla pero podremos puntualizar algunos elementos fundamentales. En el 92 por ahí en 1979 comenzará a escribir una serie de conferencias que después terminarán en un libro que se llama El Proyecto Filosófico de la Modernidad. Eso es muy interesante porque Habermas entra en debate con todos los autores que en ese momento comenzaban a iniciar lo que después se llamaría la posmodernidad. Entonces ahí Habermas va a debatir con Derrida, con Foucault, con varios autores y va a hacer una crítica sumamente potente a la posmodernidad e incluso va a llamar a los autores posmodernos, entre ellos a Foucault, aunque eso lo hace de manera injusta, como neoconservadores porque se opondrían al proyecto de la modernidad. Ahí hay un diálogo muy, muy interesante. Ese es un texto de ocasión, pero después, eso es un texto de 1979 que se publicará como en el 82, 83. Y después viene el gran texto que quienes estudiaron Derecho seguramente conocieron, que es Facticidad y Validez. Es su obra cumbre en términos jurídicos. Ahí hay una fuente inagotable de referencias, de análisis y discusiones en torno a la filosofía del derecho. Tampoco nos va a dar tiempo de centrarnos en ella, voy a decir algunas cosas. Bueno, en 2001, fíjense, imagínense la trayectoria de Habermas desde los años 50 hasta 2019, 20, sigue publicando cosas. Va a publicar un texto que para mí es muy, muy interesante. Es un texto pequeñito, no es de sus obras cumbre, que se llama El futuro de la naturaleza humana y como pregunta hacia una eugenesia liberal. Aquí es muy interesante ese texto porque ahí va a discutir con otro filósofo alemán que tiene mucha relevancia en Europa, particularmente en Alemania desde finales del siglo pasado, que es Peter Sloterdahl y ahí hará referencia a un texto de Sloterdahl que se llama Normas para caminar el parque humano, algo así, si alguien recuerda el texto puede decirme, donde según Habermas Sloterdahl recurriendo a Nietzsche va a retomar unas tesis filonazis que van a reivindicar algo así como un proyecto eugenésico debido al desarrollo de las nuevas ciencias que permiten la ingeniería genética. Es un tema muy, muy importante. Entonces Habermas se va a oponer al planteamiento de Sloterdahl y va a escribir ese texto como respuesta a este autor y aquí Habermas va a entrar en una etapa donde va a hacer una serie de reflexiones importantísimas sobre bioética. Doctor, una pregunta. Adelante. El periodo de modernidad es de qué, o sea, es que he visto que en diferentes autores lo manejan como periodos diferentes, entonces para Habermas ¿cuál sería? O sea, para Habermas la modernidad sobre todo es a partir del siglo XVII en adelante, pero específicamente le va a interesar desde el siglo XVIII. Ahorita lo vamos a ver cuando veamos sus tesis de transformación de la estructura de la opinión pública porque él se va a centrar en la modernidad como un proceso, ahorita me detengo en eso, que en última instancia permite el desarrollo de las ciencias por una parte, por otra parte de la ética universalista y por última parte de la emancipación de los criterios estéticos. O sea, para él la modernidad es eso. y eso ocurre sobre todo a partir, primero con las revoluciones científicas, pero sobre todo a partir de finales del siglo XVIII con las revoluciones políticas, particularmente la revolución francesa y las pretensiones de igualdad y libertad que surgen desde el siglo XVIII. Pero es un proceso amplio, evidentemente. Luego, ahí hay un tema que no me voy a meter ahorita, que es cómo hacen la periodización los franceses, por ejemplo. Cuando ustedes leen Historia de la locura de Foucault, Foucault entiende la modernidad como la época clásica y entonces ahí hay toda una serie de confusiones. Pero para Habermas entendamos la modernidad desde el siglo XVII en adelante. Bueno, y simplemente para cerrar con algunos de los libros de Habermas, en 2005 tiene un libro que quizás les interese, es un pequeño librito que se llama Dialéctica de la secularización sobre razón y religión. Y lo interesante de ese libro, además de los tratamientos de Habermas, evidentemente, es que es un libro en el que discute con Josep Ratzinger, que todavía no era papa entonces, en su meteórico ascenso al papado de Ratzinger. Bueno, todavía no era papa, era, Ratzinger es, de hecho, un teólogo sumamente reputado y Habermas tiene una discusión con él que en buena medida implicaría una discusión entre la filosofía y la teología. Y finalmente, en 2012, tiene otro texto que también les recomiendo mucho que se llama Mundo de la vida, política y religión, donde aborda el gran problema de la religión, particularmente, Habermas va a estar pensando en lo que ocurre en Europa a partir de mediados del siglo XXI, que tiene que ver con las migraciones y las relaciones interculturales que están modificando los procesos de socialización en Europa, si se puede decir de esta forma. Bueno, después tiene otros libros, en 2008 tiene un libro interesante sobre Europa, tiene un libro que se llama Hay Europa, que más bien es sobre ensayos, pero bueno, estas son sus obras principales. Como se pueden dar cuenta, es un autor sumamente prolífico y además es un autor ineludible para cualquiera que esté interesado en filosofía contemporánea o filosofía en general. Bueno, entonces, ¿cuál es, para iniciar, y retomando la pregunta de César, si se pudiera reducir todos estos libros a un problema central para Habermas, ¿cuál es el problema que recorre toda la obra de Habermas? Bueno, el proyecto de Habermas es entender la modernidad no como un proyecto que deba superarse, sino como un proyecto inacabado que tiene que retomarse y esto implicaría al mismo tiempo repensar las ciencias, particularmente las ciencias sociales, y repensar una serie de criterios normativos universales. O sea, esto es el gran proyecto de Habermas. ¿Cómo repensamos las ciencias sociales, por un lado, y cómo justificamos criterios normativos que no sean ni relativistas, ni decisionistas, ni voluntaristas, sino que sean universales? Por eso su gran proyecto, que es un libro que no mencioné, que es la ética del discurso, es una ética del discurso universal. Bueno, ¿de qué he hecho parte Habermas? Retomando, en cierta medida, los trabajos que debe haber y de otros autores, porque una cosa interesante que se me olvidó decir de Habermas es que cuando ustedes entran a sus obras van a ver una constelación enorme de referencias. Habermas es una suerte de trituradora de la filosofía y de la sociología, es decir, incorpora constantemente a los autores que ha leído en su sistema filosófico de una manera apagullante, la verdad es impresionante. Si ustedes revisan teoría de la acción comunicativa se darán cuenta que ahí hay más referencias de lo que uno puede leer en 20, 30 años. Entonces, ¿qué hace? Retomando el diagnóstico que ya estaba en Weber sobre la modernidad, si recuerdan que hablamos de eso en clases anteriores, para Habermas la modernidad tiene como característica fundamental que desarticula, es una desarticulación cultural de tres esferas. Tres esferas que antes estaban unidas, se desarticulan, se independizan, se autonomizan, en cierta medida, en el proceso de la modernidad. por un lado, una esfera cognitiva presidida por el progreso científico, teórico y técnico. De un lado, algo que es característico de la modernidad, de nuevo retomando la pregunta de César, es, la modernidad puede concebirse como aquel momento en el que el conocimiento científico se deslinda de otro tipo de explicaciones de carácter mítico-religioso. Esa es una primera esfera. Entonces, lo que antes estaba todo integrado en el mito o después en la religión, se desintegra en esferas autónomas. La primera de esas esferas autónomas es la esfera del conocimiento y de la ciencia. La segunda esfera es la esfera evaluativa, una esfera cuyo desarrollo, según Kavermas, está vinculado a la evolución moral, a la ética y al derecho positivo. O sea, la segunda cosa que se desarticula en la modernidad respecto a esa unidad que era la religión es la ética y el derecho. Y entonces, vamos a ver cómo progresivamente, desde finales del siglo XVII hasta el siglo XIX, que básicamente es lo que hemos visto en este curso, el derecho y la ética pretende tener explicaciones no religiosas y tener explicaciones autoconsistentes. Una esfera que se vuelve autónoma. Aquí también, si se dan cuenta, vamos a ver cómo está integrando una interpretación interesante de la teoría de sistemas de Luhmann, que, como ustedes saben, Luhmann va a tratar de hacer una explicación respecto a cómo se autonomizan ciertos sistemas autopoéticos, pero Kavermas va a tener un procesamiento diferente de esta idea. La tercera esfera, tenemos primero la esfera del conocimiento, después la esfera ética y del derecho, y la tercera esfera que se desarticula es la esfera estético-expresiva, en la cual va a destacar el arte que va a llamar Habermas post-aurático y las formas contraculturales de vida. Esto es un proceso que también inicia, según Habermas, o se acendra en la modernidad, o se acentúa más bien en la modernidad. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es muy, muy interesante, que la modernidad también va a implicar que lo que antes estaba integrado en la esfera de la religión, o sea, la religión al mismo tiempo intentaba dar una explicación del mundo, una serie de valores morales, pero también una serie de criterios estéticos, y también una forma de orientación de la vida, cada vez más se deslinda de esto. y entonces el arte va a comenzar a tener criterios autoconsistentes desde el desarrollo de la modernidad. Esto se ve claramente en la pintura, pero también ocurrirá en todas las otras artes, y esto le va a llamar Habermas arte post-aurático. Pero también lo otro que es muy importante es lo que tendrá que ver con el tema de la autenticidad, es decir, el tema de cómo decido yo configurar mi propia experiencia vital. Y vamos a ver desde el siglo XVIII, pero con claridad en el siglo XIX, piensen en Baudelaire, etcétera, cómo hay toda esta idea de transformar la propia existencia. Y después en el siglo XX esto lo vamos a ver con movimientos contraculturales en sentido amplio, en el sentido de que uno puede definir su propio proyecto vital sin referencia a la tradición como ocurría en la época premoderna, sin referencia a la religión o sin referencia a una moral que provenga de otro lado. Esto para Habermas va a estar en el terreno de la estética, en el terreno de la autenticidad y de la estética. Por eso es muy importante, lo digo desde ahorita, porque una de las cosas que a mí me parecen sumamente interesantes de Habermas es que gran parte de los proyectos románticos, recuerdan, para Habermas tienen el problema de que tratan de absorber desde la esfera de la estética la esfera de la ciencia y sobre todo la esfera de la ética y del derecho. Y Habermas considera que se trata de tres esferas que se autonomizan en el marco de la modernidad y que cada una va a producir una serie de, esto es importantísimo, de criterios propios que ya no pueden depender de las otras esferas. Es decir, los criterios de verdad ya no dependen de los criterios morales y los criterios estéticos ya no pueden depender tampoco ni de criterios de verdad ni de criterios morales. Esta es la famosa reflexión solo para mencionar entre otras cosas un debate importantísimo en el terreno de la estética, esa reflexión de Tomás de Quincy que si ustedes recuerdan ese texto que se llama Sobre el asesinato como una de las bellas artes. Desde luego que es un texto irónico de Quincy pero lo que plantea ahí de Quincy es si el asesinato se puede considerar como una de las bellas artes y entonces plantea imagínense ustedes que ustedes intentan atrapar a un ladrón el ladrón se les escapa ustedes hicieron todo lo posible por atrapar a ese ladrón y ya no lo pueden detener. Entonces están viendo cómo está asesinando a otra persona y desde luego que es provocativo esto pero lo que dice es si uno puede encontrar ciertos valores estéticos en el asesinato dice de Quincy señalando tratando de separar justo la esfera de la estética de la esfera de la moral. Desde luego que de Quincy no quiere justificar justo ese es el problema no se trata de justificar moralmente el asesinato sino de dar cuenta de que hay criterios estéticos distintos a los criterios éticos. Entonces justo esto es un problema de la modernidad. Tenemos criterios sin los criterios que ya no pueden hacer referencia a una unidad que aglomera todas estas esferas. Bueno no vayan a malentender esto y decir que yo estoy promoviendo este es un planteamiento que hace de Quincy en un texto. Pero es curioso porque también basamos nuestros juicios morales en lo estético. Claro esto es todo. Bueno justo ese es el tema de Habermas el tema de Habermas es que toda la referencia o sea en la tradición el pensamiento generalmente que no pasa por el filtro de la razón moderna tiende a ser estas vinculaciones y esto está presente por ejemplo en los griegos en los griegos hay una vinculación entre lo bello y lo bueno también en la tradición religiosa y cristiana y lo que va a tratar de mostrar Habermas es que normativamente los criterios sobre lo bueno los criterios sobre lo justo y del derecho no pueden estar supeditados a criterios estéticos pero tampoco a criterios de carácter científico que cada una Hay un dilema de la mariposa ¿no doctor? de que porque es más fácil matar a una cucaracha que a una mariposa y Sí totalmente es todo un tema por ejemplo en ética animal ¿no? es todo un tema y es cierto sobre eso también habría que hablar muchísimo por ejemplo no me quiero desviar mucho porque si no no me va a dar tiempo pero hay todo un debate respecto en la ética animal respecto a cuál sería el criterio por el cual nosotros podríamos señalar que unos animales son superiores que otros ¿no? entonces un criterio es el criterio sensocentrista ustedes saben esto que tiene que ver con la capacidad sensitiva de los animales entonces por eso puede ser mucho más mucho no se puede considerar una transgresión ética matar una mosca pero sí matar un delfín por ejemplo bueno eso es un debate al interior de la ética animal doctor por ejemplo nada más rapidísimo yo pertenezco por ejemplo en la UNAM estoy en el departamento de bioética y pues desde hace como siete años y algo que decían por ejemplo en biología el doctor Lascano decía ¿cómo no pueden regular con el control de unos chimpancés pero por ejemplo en los insectos no? o sea yo puedo exterminar millones de insectos y ahí no pasa nada entonces lo que le decía el debate que decía la directora de ciencias que al final pues eres por número matas un chimpancé y en cuánto tiempo y cuánto o sea por gestación y todo eso y los insectos no porque son muchos y se reproducen muy rápidamente sí bueno ahí hay varios criterios bien interesantes el que tú señales es muy interesante en términos de ética animal que tiene que ver con la capacidad sensitiva la capacidad de reproducción etcétera pero justo lo que y es muy interesante lo que dicen porque claro lo que está presente aquí es tratar de mostrar que los criterios estéticos deberían de ser independientes de los criterios éticos y esto es algo que según Habermas comienza a desarrollarse en la modernidad por eso le decimos la modernidad es un proyecto acabado o sea Habermas no quiere decir conforme luego se le critica de que ya vivimos en el mundo en el cual todo sea así sino que en la modernidad hay una tendencia a separar estas tres esferas y lo que va a intentar analizar justamente es cuáles son los criterios internos en cada una de estas esferas y cómo esos criterios esto me parece muy muy importante ya no son trascendentes sino tienen que ser inmanentes este va a ser el gran gran problema es decir cómo justificamos criterios de verdad que no apelen a Dios o a la tradición esto es relativamente sencillo en el terreno de la ciencia digo relativamente porque este proceso inició desde el siglo XVII y entonces hoy difícilmente encontraríamos a un científico que incluso siendo religioso utilizar a la religión para justificar algún hallazgo científico pero es más difícil en el terreno de la moral y es más complicado aún en el terreno de la estética entonces la apuesta de Habermas es si es posible encontrar criterios autoconsistentes inmanentes en cada una de estas esferas ¿vale? bueno lo que ocurre según Habermas en la modernidad es desde luego ya les decía yo la decadencia de las concepciones globalizantes del mundo los mitos las tradiciones o las religiones si se dan cuenta todas estas explicaciones tratan de fundir en una unidad común estas tres esferas y lo que va en la modernidad lo que vamos a ver es cómo estas esferas se autonomizan y se desprenden y lo que va a ocurrir también en la modernidad es la descomposición de los problemas de la tradición en diversos puntos de vista esto es algo que ya anunciaba recuerdan Weber con la idea del desencantamiento del mundo el desencantamiento del mundo implicaba que las explicaciones racionales sustituían las explicaciones míticos religiosas y por tanto lo que ocurría es que se perdía esa unidad valorativa y Weber consideraba que eso llevaba al politeísmo de los valores desde una perspectiva esto también es muy importante en Weber desde una perspectiva en la cual para Weber los valores no tienen justificación racional es decir lo que uno crea los valores morales o las creencias esas son cosas totalmente subjetivas no se pueden justificar racionalmente y por eso Weber hablaba de un politeísmo de los valores en la medida que el proceso de modernización para Weber genera una racionalización cada vez más grande que nos lleva a un estado burocrático y a un mercado capitalista lo que ocurre es que se pierde el sentido común del mundo no el sentido común en lo intuitivo sino el sentido común es un sentido compartido del mundo y por eso para Weber la modernidad era un momento un poco como de Nietzsche de desarraigo bueno lo interesante según Habermas va a ser ciertamente ocurre esto las explicaciones de la tradición de la religión pierden consistencia y surgen distintos puntos de vista en todos los ámbitos en la ciencia surgen distintas explicaciones en competencia respecto a los fenómenos de la naturaleza esto tiene que ver en el terreno de la verdad digo pero también ocurre esto en el terreno de lo que llamará Habermas la rectitud normativa es decir surgen distintas perspectivas de lo que es la vida buena y también de cuáles son los criterios estéticos pero para Habermas todo el proyecto de Habermas va a consistir en decir que los valores morales sí pueden ser justificados racionalmente o sea que el proceso de modernización como racionalización no necesariamente implica la imposibilidad de tener criterios comunes en el terreno moral y entonces vamos a ver cómo es que se justifican criterios morales universales esto una vez digamos una vez que ha ocurrido el declive de la religión y el declive de la tradición es posible tener criterios morales universales y la respuesta de Habermas es un sí de eso depende la modernidad para Habermas vamos a ver si esto es posible bueno entonces la pregunta central de Habermas va a ser la siguiente y por eso hacía referencia también a Weber Aurelio ¿qué categorías y qué conceptos se necesitan para construir una teoría de la racionalización que no se limite a la racionalidad con arreglo afines o a la racionalidad instrumental y estratégica esto necesariamente tienen que tener el contexto de las clases pasadas recuerden habíamos dicho que para Weber la modernidad es el resultado de un proceso de racionalización pero entendiendo racionalización como racionalidad con arreglo afines y recuerdan la clase anterior en dialéctica de la ilustración veíamos que según Adorno y Horkheimer la modernidad o bueno Adorno y Horkheimer remiten este proceso hasta Homero recuerdan con la odisea es un proceso de racionalización la razón va creciendo pero la razón es sobre todo razón instrumental y estratégica cómo logro ciertos fines es el desarrollo de la razón estratégica bueno Habermas quiere mostrar quiere fundamentar una teoría de la racionalización donde la racionalidad no significa necesariamente razón instrumental y estratégica para eso si se dan cuenta va a tener que hacer dos cosas esto es el proyecto de Habermas desde el principio va a buscar estas dos cosas la primera un análisis sistemático del sentido y las modalidades existentes de racionalidad básicamente esto cuando decimos que los seres humanos actúan racionalmente ¿qué modalidades de racionalidad hay? si ustedes recuerdan también en la clase de Weber si tuvieron la oportunidad de verla les señalé que Weber era importante porque planteaba una teoría de la acción esto es muy muy importante porque la gran novedad de esta teoría de la acción de Weber es que va a distanciarse de las explicaciones que se tenían en la historia de las ciencias en donde se hacía una analogía entre la acción humana y la causalidad natural Weber inicia la sociología como una disciplina aparte de las ciencias naturales porque se da cuenta que lo propio del estudio de las ciencias sociales no es una causalidad natural sino otro criterio otro elemento que es la acción social es la acción la acción tiene un sentido distinto a la causalidad natural y la unidad de análisis de Weber va a ser la acción social con significado o la acción significativa ¿recuerdan? entonces ¿qué es lo que estudian las ciencias sociales? no fenómenos naturales sino la acción significativa la acción que tiene significado y se acuerdan que Weber hacía una tipología donde distinguía por un lado acción racional por otro lado acción no racional en acción racional era acción racional con arreglo a fines y acción racional con arreglo a valores y en acción no racional era la acción por tradición o la acción emotiva o sea todas estas son formas de actuar humanos distintas que son diferentes a la causalidad natural y a Weber le interesaba hacer esto solo que lo que hacía Weber es explicar el proceso de la modernización como un proceso de desarrollo de la acción racional con arreglo a fines lo que quiere mostrar entonces Habermas es si esta teoría de la acción es suficiente o se tiene que refundar para ello hay que hacer un análisis sistemático de las diferentes modalidades de acción humana esto creo que se entiende y eso va a ser una teoría de la acción o sea lo primero que va a tener que hacer Habermas es una teoría de la acción porque lo que quiere hacer es criticar las limitaciones de las explicaciones tanto de Weber como de Arnold Horkheimer que limitaban la acción racional a acción con arreglo a fines espero que esto se entienda lo segundo que quiere hacer esto se va a ver ahorita muy claramente bueno según yo lo segundo que quiere hacer es vincular esta definición de la acción racional preguntándose cómo estas diferentes formas de acción racional se vinculan o se traducen en los espacios sociales y culturales esto implica una teoría social por un lado lo voy a decir lo más sencillo posible tenemos una teoría de la acción qué formas de acción racional existen entonces eso nos obliga a preguntarnos si actuar racionalmente es únicamente actuar de manera eficiente que es básicamente la teoría de la acción racional y un poco la teoría de la acción de Weber y si no hay otras formas de actuar que también podamos considerar racionales que no necesariamente sean la de maximización de beneficios esto es la primera pregunta en términos de teoría de la acción pero después hay que preguntarnos si es que existen diferentes formas de acción racional cómo estas se traducen en formas de racionalidad en los espacios sociales y culturales o sea cómo estas formas de acción han afectado la cultura y la sociedad y esto implica en un segundo momento una teoría social esto se entiende teoría de la acción por un lado y teoría social por otro lado si se entiende espero que sí bueno si no me dicen pero una pregunta desligada por ejemplo del derecho a la acción o sea la acción social desligada totalmente del derecho y de la bueno más bien de la normativa al contrario justo es lo que quiere decir Habermas o sea quien restringió o quienes han restringido la acción racional son las teorías que van bueno para Habermas casi toda la historia de la filosofía pero particularmente en Weber y en Adorno y Horkheimer porque en Adorno y Horkheimer racionalidad significa sobre todo racionalidad instrumental por eso Adorno y Horkheimer pueden señalar en dialéctica de la ilustración que la historia de la racionalidad es la historia de la dominación porque racionalidad es exclusivamente someter a los fines deseados los medios con el único criterio de la eficacia y la maximización de beneficios y lo que quiere hacer Habermas es mostrar y por eso perdón y por eso tanto Adorno como Horkheimer como el propio Heidegger en su crítica a la razón instrumental terminaban justo proponiendo o la estética o el pensamiento poético pensante de Heidegger porque para ellos la racionalidad se limitaba a eso y entonces ya no podíamos justificar una vía crítica de la modernidad desde el punto de vista de la razón porque la razón era exclusivamente razón instrumental como Habermas quiere recobrar el proyecto de la modernidad tiene que rearticular la idea de razón y para rearticular la idea de razón tiene que mostrar que la razón no solo es razón instrumental entonces su teoría de la acción racional tiene que mostrar que hay otras formas de acción racional que no solo son acción instrumental y vamos a ver cómo funciona esto tanto en la esfera científica como en la esfera normativa que para Habermas es racional y como en la esfera estética que también para Habermas es racional o puede justificarse racionalmente este y luego tiene que mostrar si es que hay más que mera racionalidad instrumental cómo esas distintas formas de acción racional generan efectos a largo plazo en la sociedad y en la cultura porque recuerda lo que hace Weber y también Adorno y Horkheimer incluso Lukács si se acuerdan es señalar que la acción instrumental la acción racional instrumental después se transforma en un proceso histórico social y cultural que deriva en Auschwitz por ejemplo en Adorno y Horkheimer debido a que la acción racional es acción instrumental a largo plazo según Adorno y Horkheimer esto no puede derivar sino en el holocausto bueno Habermas tiene que mostrar que la acción racional no es solo eso y que esto tiene efectos a largo plazo en la sociedad y una de las cosas que va a decir de nuevo esto es spoiler se los adelanto es que la democracia la moral universal los derechos del hombre y del ciudadano estos efectos sociales y culturales institucionales no pueden ser reducidos como hacía Adorno y Horkheimer a la racionalidad burocrático administrativa o sea la democracia por mala que sea dice Habermas las pretensiones de igualdad y libertad propias de la revolución francesa provienen de una racionalidad que no es la misma racionalidad instrumental que critica Adorno y Horkheimer entonces tendríamos que distinguir estas trayectorias por un lado si hay una trayectoria técnica de la razón que termina en Auschwitz puede ser pero no se puede decir y esto para mí es fundamental que la democracia es igual a Auschwitz o sea que toda la modernidad es igual a Auschwitz sino que hay otra trayectoria bueno y con porque claro desde esa perspectiva la salida a Auschwitz por ejemplo en Adorno esto es interesante o en en Marcuse o etcétera va estar ya no en el terreno ni de la bueno en Marcuse me estoy enrollando un poco pero en Marcuse hay la pretensión de refundar las ciencias pero en Adorno y otros autores hay la pretensión de que como la ciencia ya no nos puede ayudar a nada porque la ciencia termina en Auschwitz inevitablemente la única respuesta es el arte o es la estética esa es la única salida a la crisis de la racionalidad moderna y Habermas no quiere aceptar esa idea sino que hay otra salida racional a la crisis social moderna no una salida irracional no sé si me expliqué eso si doctor gracias bueno entonces tiene que hacer primero ya dijimos una teoría de la acción racional después una teoría social pero recordando que Habermas es un autor de la teoría crítica el tercer elemento es que va a incorporar un análisis de las patologías modernas que propician una realización deformada de la razón en la historia ¿qué quiere decir esto? o sea ya dijimos su proyecto es una teoría de la acción que nos muestra que hay diferentes formas de acción racional como esas formas de acción racional producen ciertos efectos diferenciados en la sociedad pero también tiene que tener un criterio normativo esto es fundamental que nos permita señalar por qué ese proceso de racionalización es patológico por qué ese proceso de racionalización puede criticarse por qué ese proceso de racionalización puede considerarse como un proceso deformado para poder hacer una crítica a ese proceso de racionalización ahora voy a decir algo que para mí es fundamental para poder hacer una crítica a la modernidad tenemos que tener un criterio desde el cual hacemos esa crítica ese criterio para Habermas tiene que ser un criterio racional que nos permite entender desde qué perspectiva nosotros creemos que la evolución de la modernidad es una evolución enferma patológica deformada porque y esta era la gran crítica que hacía que hace Habermas a Nietzsche y que la hacíamos también nosotros la vez pasada es que el tema es que si uno renuncia a la razón porque la razón de hecho es considerada en sí misma como la productora de todas las crisis de la modernidad o de la sociedad contemporánea si uno renuncia a la razón a lo único que puede apegarse es a otro criterio no racional y en el caso de Nietzsche ese criterio no racional va a ser la vida la fuerza de la vida y si uno tiene como criterio la vida entonces puede tener llegar a la conclusión de que ante la crisis de la sociedad contemporánea que es una sociedad homogeneizada donde no hay la voluntad de vivir lo que requerimos por tanto es una sociedad en donde la amplitud de la vida domine todo si hacemos nuestra crítica a la modernidad desde el concepto de vida uno puede derivar en una concepción pues como la de Nietzsche y lo que plantea Javier Mas es que tenemos que tener un lugar donde hagamos una crítica a la modernidad pero que ese lugar sea el mismo racional un criterio normativo racional esta es la idea de Javier bueno ahora Javier Mas identifica hacia los años 60 y 70 que hay dos grandes crisis de la modernidad tardía doctor una pregunta por ejemplo entonces Javier Mas se está regulando la vida por ejemplo él estaría totalmente en contra del suicidio no Javier Mas critica a Nietzsche por considerar que la vida es el criterio ok o sea la vida no debe ser el criterio sino la razón para Javier Mas y ahorita vamos a ver cómo funciona esto porque no es que esté negando la vida ni nada por el estilo pero pero lo que quiero que entiendan es que Javier Mas critica el planteamiento Nietzscheano en ese sentido y busca un criterio normativo que sea racional pero ese criterio normativo racional para hacer la crítica a la modernidad no puede ser el de la razón técnico-científica este es el punto sino que tiene que ser otro criterio racional entonces ¿cuáles son las dos grandes crisis de la modernidad tardía? para Javier Mas hay una crisis social que va a desarrollar mucho mejor en ese texto que les digo que son los problemas de legitimación del capitalismo tardío que son semejante su diagnóstico es semejante si se quiere al de Adorno Horkheimer que es un estado burocrático creciente que es que la modernidad ha implicado un control de la vida cada vez más fuerte con mecanismos represivos y que en cierta medida también ha implicado una serie de juridificación de las relaciones sociales de hecho si se dan cuenta en buena medida es ante eso que frente a lo que se levanta el movimiento del mayo del 68 francés que también tiene un lugar en Alemania aunque como verán Habermas es sumamente crítico respecto al movimiento a ese movimiento no tan crítico como Adorno porque como ustedes saben paradójicamente Adorno que es un gran crítico del fascismo etcétera al final va a ser contrario al movimiento de mayo del 68 y todos conocen esa historia no la tengo que repetir de que Adorno muere un mes después de que hay una manifestación en su clase en la cual dos personajes marxistas al parecer estalinistas se levantan para hacer una especie de manifestación en contra de él y dos chicas se levantan la playera para mostrarle los senos a Pedro Adorno y que es como un poco la revuelta de estudiantes de mayo del 68 y Adorno le parece eso ya una cosa delirante y bueno muere un mes después no necesariamente por eso pero siempre fue muy contrario respecto al movimiento de mayo del 68 porque en buena medida la crítica de mayo del 68 es una crítica a una sociedad que está aparentemente mediada por un estado cada vez más creciente que limita cada vez más las expresiones de la vida auténtica solo que Habermas piensa eso lo dice en el texto del 73 que ese movimiento del 68 que se opone a ciertas formas de represión y aquí utiliza una idea freudiana no necesariamente implicaría que frente a la represión que se vive en los años 60 los estudiantes estarían buscando salir de esa represión a través de un movimiento más democrático en el cual se incorporara la razón comunicativa que es lo que le va a interesar sino más bien una de las cosas que ve y que también ve Adorno es que frente a la represión del estado en los años 60 y de los años 70 lo que hay más que un mecanismo que critique la represión para reconstruir el orden político y social y colectivo habría una suerte de anarquía una especie de movimiento anárquico que minaría al final las capacidades para reconstruir colectivamente la sociedad eso es un poco lo que ellos están viendo en ese periodo y Habermas también va a ser muy crítico y esto es interesante con lo que él va a llamar fascismo de izquierdas porque a Habermas le va a parecer que muchos de los movimientos del 68 que critican digamos el fascismo van a incorporar y esto en Alemania en realidad si es así van a incorporar una serie de estrategias que van a derivar en incluso atentados y asesinatos a ciertos personajes de 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 la derecha alemana entonces bueno hay una crisis social en los 60's es una crisis social que tiene que ver con la burocratización del Estado y con el hecho de que si bien hay bienestar económico en Europa desde luego en realidad no hay la capacidad de que los individuos desarrollen sus formas de vida de la manera que ellos desean y se sienten reprimidos pero también hay una crisis de las ciencias una crisis de las ciencias que es incapaz las ciencias sociales son incapaces de entender la crisis social que se está viviendo en ese momento son incapaces de dar explicaciones amplias y suficientes sobre esa crisis y mantener manteniendo la confianza en la razón moderna entonces buena parte y esto le va a parecer muy importante a Habermas y es por lo que se va a poner a lo que él llama posmodernidad es que la crítica hacia el Estado burocrático que surge desde los años 60 y desde los años 70 por ejemplo en la filosofía francesa según Habermas va a terminar en una crítica que ya que va a tratar de ir más allá de la razón moderna entonces va a buscar alternativas según Habermas no racionales y por no racionales piensa no científicas pero también piensa que no se basan en una ética universal sino que buscan el particularismo o proyectos estéticos que si bien tendrían legitimidad en el mundo estético cuando se llevan al plano de la política resultan sumamente problemáticos porque el valor que está en juego ahí no es tanto la propagación de igualdad sino más bien la propagación de una idea de autenticidad entonces esto le preocupa a Habermas y va a considerar que son en buena medida los autores postmodernos neoconservadores ¿por qué neoconservadores? sobre eso vamos a hablar la próxima semana con Felipe sobre el conservadurismo pero ¿por qué neoconservadores? porque el conservadurismo del siglo XIX se opuso justo al proyecto de la modernidad como un proyecto de desarrollo científico valores de igualdad y valores de igualdad y libertad en el plano del derecho a través de la universalización de los derechos y de la autonomía de la estética y de los criterios artísticos y frente a eso los nuevos conservadores que serían los autores postmodernos criticarían las ciencias y criticarían también el proyecto de una ética universal recurriendo a ciertos particularismos que para él son sumamente problemáticos bueno esa es la crítica que Habermas va a hacer a estos planteamientos bueno ¿cuál es? entonces en el fondo lo que va a querer hacer frente a la posibilidad de nuevos relativismos que defiendan una ética relativa particularista decisionista voluntarista que puede terminar según Habermas esto también es interesante en líderes autocráticos está pensando en Hitler o sea una vez que no tenemos criterios normativos universales esto es según un poco el diagnóstico de Habermas frente a la posibilidad de construir una ética universal y el fracaso de la República de Weimar lo que tendríamos en Alemania sería una crítica a la razón moderna y por tanto un repliegue en algo así como un particularismo tradicionalista y nacionalista que terminaría legitimando a líderes autocráticos y en donde fíjense aquí el valor fundamental de la política no sería el valor de la igualdad sino un valor de la autenticidad la autenticidad de la sangre aria entonces cuando colocamos criterios estéticos pero por estéticos no quiero decir bonito o feo sino criterios que tienen que ver con los valores vinculados con el arte pero también con la autenticidad en el terreno de la política corremos el peligro justo del nacionalsocialismo para Habermas entonces frente a eso doctor una pregunta es que sabemos como qué opinaba por ejemplo de las masas de teoría de las masas Habermas sí de hecho esto va a ser muy muy importante porque para Habermas el gran proyecto tiene que ver con cómo el derecho permite de una u otra manera racionalizar el mundo entonces eso lo vamos a ver en facticidad y validez pero frente a las perspectivas negativas que tienen Adorno y Horkheimer sobre las masas lo que piensa Habermas va a ser que de una u otra manera independientemente de las perspectivas particulares de los individuos el proceso de modernización cuando se codifica en derecho permite que tengamos interacciones más racionales independientemente de que nosotros seamos incultos ocultos o no ocultos lo que sea el derecho es un mecanismo de mediación que permite la racionalización del mundo y la apuesta va a ser cómo le otorgamos al derecho un mecanismo que le dé contenido que sea a través de la deliberación racional en Habermas ahorita me detengo un poco en eso pero sí tiene una perspectiva no que glorifica a las masas porque no lo hace sino más bien una perspectiva de que el proceso de racionalización se codifica en última instancia en instituciones jurídicas que de una u otra manera permiten que nuestras interacciones sociales estén prácticamente orientadas a tener que ser más racionales que lo que eran antes y entonces en lugar de tirar a la basura el desarrollo del derecho de la ciencia pues habría que repensarlas más que criticarlas porque lo que sale cuando uno deja de lado el proyecto filosófico de la modernidad para Habermas son los totalitarismos los totalitarismos para Habermas son el resultado del abandono del proyecto de la modernidad bueno ahora sí dicho esto como marco general de la obra de Habermas en estas ideas que señalé es como la estructura de toda su obra ahora desde luego que Habermas no nació y ya tenía esto sumamente claro sino que se va a ir desarrollando a lo largo de toda su obra a veces un autor y esto ustedes lo saben bien no hace otra cosa que darle vueltas a la misma idea a lo largo de toda su vida también los artistas esto es así entonces yo voy a dedicarme esta clase a tres grandes obras si nos da tiempo a una más que es historia y crítica de la opinión pública muy rápido conocimiento de interés y teoría de la acción comunicativa van a ver como la misma idea reaparece en cada uno de estas obras historia y crítica de la opinión pública un libro que yo les recomiendo muchísimo este sí vale la pena este sí no vale todos valen la pena leerlo pero este sí se disfruta leyendo porque lo que hace aquí Habermas es una historia del surgimiento de la opinión pública burguesa desde el siglo XVIII hasta el siglo XX y me va a mostrar cómo esta esfera pública burguesa que surge en el siglo XVIII en un primer momento esto se le ha criticado mucho a Habermas pero es importante esto creo que Regina alguna vez lo trabajamos en casa en un primer momento la esfera pública burguesa es una esfera que en cierta medida empieza a incorporar una serie de valores que van a permitir la deliberación libre de coacción como mecanismo crítico frente al estado absolutista perdón y la idea de Habermas es que esta esfera de deliberación racional en donde las personas en el siglo XVIII se juntaban para discutir y debatir frente a la amenaza que implicaba el estado absolutista es un modelo de racionalidad diferente al modelo de racionalidad instrumental del que nos hablaría Weber y nos hablaría Adorno de tal suerte que en el seno de la modernidad estaríamos viendo en estos clubs en estos cafés parisinos en donde se juntaba la esfera se juntaban la esfera burguesa porque es una esfera pública que surge en la burguesía a discutir a debatir a argumentar a ponerse de acuerdo frente a lo que estaba ocurriendo con el estado absolutista ya nos habla de un tipo de racionalidad diferente a la racionalidad técnico-científica que criticará Nietzsche que criticarán todos los autores del siglo XIX que veían en el proceso de racionalización un proceso de cientificista tecnicista que iba en contra de la humanidad y de la individualidad frente a este diagnóstico si uno revisa la historia y ve en estos clubs en estos espacios que surgen desde el siglo XVIII que la gente se unía los burgueses para discutir y debatir encuentra que hay una lógica distinta a la lógica técnico-científico y que es una lógica racional según Habermas y ahí hay una historia muy muy amplia muy interesante del surgimiento de estos cafés parisinos de estos pubs de estos espacios que servían en el siglo XVIII para juntarse y debatir surgen estos estos espacios esto le va a llamar Habermas el surgimiento de una esfera pública burguesa es una esfera que no existía antes la modernidad también es el momento del surgimiento de la esfera pública un poco aquí está haciendo una reapropiación del famoso texto que es la ilustración de Kant donde habla del surgimiento de la necesidad del surgimiento de un espacio público donde haya una razón pública bueno en esos espacios que surgen desde el siglo XVIII que en un principio surgen para que los individuos se unan con la intención de reivindicar intereses privados o sea un personaje de la burguesía iba a estos cafés a estos espacios de deliberación porque veía afectados sus intereses una decisión económica del estado absolutista afectaba sus intereses en la inversión que tenía respecto a camisas estoy diciendo algo iba en un interés privado pero al defender sus intereses privados en estos espacios se creaba un interés público el interés público no es un interés que per se reivindique algo así como los valores de la masa sino el interés público es la aglomeración de los intereses privados dice Habermas entonces en estos espacios donde los individuos se juntaban para defender sus reivindicaciones privadas al final mediante la argumentación la deliberación se ponían de acuerdo para defender una serie de medidas una serie de peticiones una serie de estrategias para limitar la arbitrariedad del poder político del estado y entonces aquí se manifiesta por primera vez el ideal ilustrado de un tipo de coordinación social basado no ya en la racionalidad técnico-científica sino más bien en la deliberación de la argumentación racional sin coacciones esta frase va a aparecer en toda la obra de de Habermas es un tipo de coacción sin coacciones ¿cuál es esa coacción sin coacciones? dice Habermas la fuerza del mejor argumento los individuos nos unimos en un espacio deliberamos y al final podemos cambiar de opinión pero no porque nos estén forzando a través de la fuerza física sino a través del mejor argumento y aquí esta es una forma de coordinación racional distinta a la racionalidad técnico-científica esto es lo que quiero que tengan sumamente claro ahora esta opinión pública que surge en la burguesía a finales del siglo XVIII y se desarrolla a principios del siglo XIX Habermas hace un poco su historia tiene un paréntesis o es contradicha obstaculizada por los movimientos sociales que van a surgir a mediados del siglo XIX Habermas no critica esos movimientos sociales sino más bien que esos movimientos sociales muestran que esa esfera pública burguesa es una esfera pública limitada porque únicamente tiene lugar en los espacios burgueses y buena parte de los críticos de nuevo los remito a mi texto que está en Researchgate se llama Fraternidad y Democracia en el Origen de la Modernidad Política bueno muchos de los movimientos sociales relativos al trabajo en el siglo XIX critican esta esfera pública porque es una esfera pública que se limita únicamente a hombres burgueses y los movimientos feministas emergentes o el movimiento socialista emergente van a poner el dedo sobre la llaga señalando que este ideal de una forma de coordinación basado en la argumentación se sostiene también en una forma de exclusión esto lo trabajará después en un texto muy muy bonito que lo recomiendo Nancy Fraser sobre el espacio público es un gran texto pero a finales del siglo XIX y principios del siglo XX Habermas ve como adelante las ideas de las clases dominantes entonces de alguna manera permeaban al resto qué bueno que dices eso está muy muy bien porque justo lo que se plantea desde esa perspectiva no es tanto que las ideas de la clase dominante permeen al resto sino más bien la idea de que lo que Habermas o lo que la opinión pública burguesa considera como un consenso universal no es sino un consenso particular a través de la argumentación lo que consideran que es el interés público en realidad es sólo el interés de la clase burguesa eso es un poco lo que criticarían los movimientos sociales desde ese momento pero eso no objetaría el ideal racional que está detrás de la opinión pública burguesa no sé si me explico es decir lo que tendría que hacerse entonces es ampliar ese ideal a todos los estratos sociales a todos los géneros a todas a todos a todos los grupos racializados no rechazar el proyecto de un tipo de consenso racional fundado en la fuerza del mejor argumento esta es la idea de Habermas pero ¿qué ocurre? ocurre que en el siglo XX esta opinión pública que habría surgido desde el siglo XVIII es traicionada ¿por qué? porque con el desarrollo del Estado burocrático y del capitalismo contemporáneo la opinión pública se mercantiliza entonces ya desde los años 60 Habermas se da cuenta que esos espacios de deliberación que surgieron con la posibilidad de que se guiaran no por un interés no por un interés económico perdón sino más bien por las reglas de la argumentación muy pronto son cooptados por los procesos de burocratización del Estado y por los procesos de mercantilización del mercado valga la cacofonía y entonces el Estado muy pronto esto ya lo había mostrado Adorno Horkheimer utiliza esos espacios o la prensa por ejemplo como mecanismo de propaganda ¿han visto el ciudadano Kane? pues vean y el mercado también comienza a utilizar la prensa que es el espacio en el cual se podría verter la opinión pública para el desarrollo de información debate argumentado o estos espacios comienzan a ser mercantilizados esto es un tema súper interesante para pensar el presente y bueno se le ha criticado mucho a Habermas respecto a la idealización que habría hecho de esta opinión pública burguesa como si en algún momento en realidad hubiera estado ciertamente vehiculada por un mero interés argumentativo de acción y coacción sino desde el principio estuvo movilizada por ciertos intereses etcétera no obstante creo que el argumento de Habermas es contrafáctico como bueno quizás en este texto no se ve tan claro pero en otros textos es decir que si bien nunca podremos encontrar una especie de esfera pública en la cual todo se haga a través de la acción deliberativa sin coacción y que siempre va a haber intereses involucrados y formas de manipulación el hecho mismo de que la aspiración que tengamos es que lo único que es legítimo es lo que provenga de una discusión racional cinco acciones ya muestra que nuestras pretensiones de validez no solo se limitan a pretensiones de validez técnico-científicas bueno entonces este es el argumento central de historia y crítica de la opinión pública surge una esfera pública burguesa esa esfera pública burguesa entra en ciertas contradicciones a mediados del siglo XIX y en el siglo XX decae por procesos de mercantilización y burocratización que la convierten en mercancía y en propaganda pero si se dan cuenta lo que resulta interesante aquí es que ya nos está hablando Habermas de que hay otra trayectoria de la modernidad que no es la trayectoria de la burocratización absoluta de la tecnificación y de una modernidad que inevitablemente nos llevaría a Auschwitz más bien el análisis así sería como estas aspiraciones de una sociedad basada en la deliberación argumentativa son traicionadas por otra trayectoria de la modernidad que es la trayectoria burocrática y mercantil entonces si se dan cuenta que hay dos trayectorias en competencia y esto es muy importante para la crítica que se puede hacer si la razón es solo técnico-científica entonces la crítica a la modernidad sería que ser una crítica que acabe con la razón que eso cabe la razón pero si la razón es al mismo tiempo técnico-científica y hay un potencial de una razón basada en la argumentación que aspire a consensos a través de argumentos pues la salida a una modernidad técnico-científica puede ser la apelación a esta otra trayectoria de la modernidad esto me parece a mí fundamental bueno pasamos de este texto a el segundo texto un texto de 1968 conocimiento e interés aquí en conocimiento e interés nos enfrentamos a un un texto más centrado en filosofía de la ciencia y en epistemología pero van a ver que es muy muy importante desde el intento según Habermas de vincular la filosofía y las ciencias humanas que había intentado hacer Lukács de manera un tanto fallida desde ese intento de vincular filosofía y ciencias humanas no ha habido otro precedente otro intento más bien de tratar de vincular la filosofía y las ciencias humanas o los intentos que han habido particularmente al interior de la escuela de Frankfurt han estado han sido fallidos porque siguen centrándose en un concepto de razón instrumental entonces ¿qué pretende hacer en conocimiento e interés? mostrar cómo podría vincularse la filosofía con las ciencias sociales y las ciencias que llama en ese texto Habermas humanas y aquí su orientación se basa en una crítica muy fuerte al positivismo en específico al positivismo lógico que comienza a tener mucha fuerza desde principios del siglo XX hasta buena parte de mediados del siglo XX y sobre todo en el mundo anglosajón va a tener efectos muy muy potentes en la filosofía ahora la crítica al positivismo de Habermas y esto para mí es muy muy importante que lo tengan en cuenta no es una crítica ingenua tampoco es una crítica que aspire a un regreso previo a la ciencia sino que es una crítica sumamente interesante fundamentada y que reconoce los avances de las ciencias en el marco de el desarrollo del conocimiento desde el siglo XVIII XIX y principios del XX según Habermas los avances producto o vinculados con el desarrollo del positivismo permitieron conocer la naturaleza y en parte el mundo social ahorita ustedes estarán preguntando qué es el positivismo o qué entiende Habermas por positivismo ahorita me detengo en eso sin embargo aunque ha tenido efectos interesantes porque la ciencia entendida desde una perspectiva positivista ha permitido tener avances en el desarrollo de las ciencias y de la técnica como racionalidad científica si bien permite discernir regularidades nomológicas si bien permite realizar prognosis y resolver en formas empíricas las consecuencias de los cursos de acción una ciencia positivista para Habermas es esta son las ciencias que tienen como objetivo discernir regularidades en la naturaleza o incluso en la sociedad a partir del establecimiento de ciertas regularidades establecer pronósticos y resolver de manera empírica las consecuencias de los cursos de acción por lo tanto esas ciencias pueden predecir ahora el tema es que Popper señalaba que las únicas ciencias que son ciencias son las ciencias predictivas y por tanto la filosofía las humanidades no son ciencias sino quien sabe que son entonces Habermas dice este paradigma de las ciencias positivistas es muy importante es fundamental y permite hacer esto pero no puede hacer lo que no puede hacer es justificar los fines o fundamentar los valores en los que se basa una sociedad esto recuerden ya lo había visto Weber para Weber la sociología como ciencia social no podía decir nada respecto a los temas de los valores y solo se limitaba a describir fenómenos sociales de forma racional y eso llevaba a Weber a señalar que el terreno de los valores es un terreno irracional cada quien tiene creencias personales de acuerdo a su trayectoria de vida etcétera para Habermas esto es sumamente problemático porque cierra la posibilidad para un pensamiento reflexivo y para la comprensión y descripción de otro tipo de pensamiento orientado a la emancipación ante formas de dominio y opresión aquí se ve todavía la influencia de la teoría crítica es decir en este caso si la ciencia es solo ciencia positivista la razón no puede decir nada respecto a cómo los seres humanos se organizan para emanciparse ante formas de dominio y represión que básicamente si se dan cuenta esta es la pretensión del marxismo el marxismo pretende ser una ciencia pero no cualquier tipo de ciencia sino que en su descripción de la economía política también permite entender esta era la apuesta de Marx en el capital cómo los hombres pueden emanciparse de esas formas de dominación ese tipo de disciplina para Popper no es ciencia y de hecho a quien se opone Popper sobre todo es al marxismo porque el marxismo no puede predecir nada entonces Habermas quiere mostrar que hay un tipo de acercamiento teórico que genera conocimiento y que no necesariamente se reduce a la prognosis a la definición nomotética de regularidades y a la predicción de acontecimientos empíricos entonces ¿cómo hace esto? y aquí recuerden que yo al principio les dije Habermas tiene que hacer dos cosas en su proyecto una teoría de la acción y una teoría social y una teoría crítica ¿cómo hace esto? bueno el primer ensayo la primera apuesta de Habermas les digo desde ahorita cómo va a ser el proceso es señalar que el conocimiento humano se funda en intereses el conocimiento humano está basado en ciertos intereses que son inherentes a la especie humana y que estos intereses inherentes a la existencia humana justifican tres formas de conocimiento distintas un conocimiento orientado a lo técnico al conocimiento técnico científico que va a llamar conocimiento analítico empírico analítico perdón que estarían ahí las ciencias empíricas y la matemática la física otro tipo de interés que sería un interés evaluativo que daría paso a las ciencias histórico hermenéuticas y un tercer tipo de interés que sería un interés emancipatorio que daría paso según Habermas a las disciplinas orientadas al conocimiento de la realidad para poder emancipar a los hombres de la dominación y ahí estaría según Habermas en ese texto el marxismo y el psicoanálisis después va a criticar esto y cuál es la justificación de que haya estas tres formas de conocimiento distinto que estarían sustentadas en tres formas de interés propias de la existencia humana y por tanto aquí está el elemento fundamental por tanto el positivismo sería ilegítimo no tanto a diferencia del planteamiento de Heidegger o de otros autores no tanto porque digamos inevitablemente la ciencia y la técnica nos llevaría a la destrucción sino el positivismo sería ilegítimo o lo que podríamos considerar como positivismo es la pretensión ilegítima de que todas las formas de conocimiento se reduzcan al conocimiento empírico analítico Habermas no quiere criticar este tipo de conocimiento sino señalar que lo propio del positivismo si ustedes quieren decir esta persona es positivista es aquel que reduce según Habermas todos los tipos de conocimiento que se basan en distintas formas de interés propios de la existencia humana a el conocimiento empírico analítico eso sería el positivismo bueno profesor y entonces ¿cómo quitaría tanto sesgo? es que creo que eso generaría muchos sesgos ¿no? o sea porque reducir como todo el conocimiento en un solo cosa se me hace como no pues es lo que critica Habermas o sea la crítica de Habermas no por ella la crítica de Habermas al positivismo es que lo que hace el positivismo es que todo lo mira desde la perspectiva de los procedimientos de las ciencias empírico analíticas y entonces hay otro tipo de conocimiento que es el conocimiento interpretativo y comprensivo es decir yo puedo desde la perspectiva a ver desde la perspectiva de las ciencias empírico analíticas por ejemplo en términos de sociología esto ya se debatió mucho después está súper analizado pero desde la sociología es un poco la perspectiva de Par de Luhmann sobre todo desde la teoría de sistemas tratar de analizar la sociedad desde una perspectiva del observador que lograra establecer ciertas regularidades entonces piensen por ejemplo en las conferencias en donde explican cómo la movilidad de las personas a través de la utilización de plataformas en Twitter y Facebook entonces ese es un tipo de aproximación de la sociología desde la perspectiva empírico analítica entonces yo puedo saber a partir del uso de Twitter y Facebook cómo se mueven las personas en la pandemia pero lo que no puedo saber con esas disciplinas con esa perspectiva es el por qué se mueven así ni tampoco interpretar cuál es su concepción del mundo eso no puede hacerse con ese tipo de acercamiento se requiere otro tipo de metodología que nos ofrece la hermenéutica y las ciencias histórico-hermenéuticas según Habermas el problema el problema del positivismo es que cree que puede conocer todo a partir únicamente de los criterios de las ciencias empírico-analíticas entonces no tanto Habermas piensa que estas ciencias empírico-analíticas no sean legítimas porque lo son nos ofrecen conocimiento el problema es cuando queremos reducir todos los tipos de conocimiento únicamente a eso entonces por ahí va la crítica de Habermas al positivismo ahora para hacerlo si se dan cuenta aquí pueden observar que todo depende de que en cierta medida se justifique que hay intereses inherentes a la existencia humana o sea porque todo el truco aquí depende de que podamos definir estos intereses sobre los cuales se basan formas de conocimiento bueno cuál es la estrategia argumentativa aquí de Habermas lo primero que va a hacer y esto es muy muy interesante es señalar que no hay conocimiento sin interés un elemento importantísimo de esta argumentación es frente a cierta concepción del conocimiento que había llegado hasta Husser que concebiría que sólo se conoce algo verdaderamente cuando nos despojamos por completo de nuestros intereses y entonces sólo mediante la teoría y no mediante la pragmata es cuando obtenemos el acceso a las cosas como son frente a esa idea Habermas va a decir que el conocimiento está absolutamente siempre inevitablemente vinculado a los intereses cuál va a ser la crítica a Husser ustedes saben que Husser en su proyecto fenomenológico señalaba que para poder acceder a la cosa en sí es necesario hacer FOG y por tanto tener un acceso teórico en este sentido estricto de la palabra es decir no mediado por ningún tipo de interés para Habermas esto es un error y Husser mantiene esta idea de conocimiento en términos de teoría o conocimiento teorético porque no se da cuenta que esta aspiración que proviene del mundo griego de hecho es así o sea la idea de que el conocimiento es teoría y no pragmata es una idea que está en los griegos solo se puede sostener en el marco de la metafísica de los griegos ¿por qué? porque la metafísica de los griegos señala que la naturaleza la naturaleza la piscis provee un orden y entonces ese orden conociendo el orden de la naturaleza conoceremos también qué son las cosas pero también cuál es la jerarquía de las relaciones sociales o sea tenemos que quitar todos nuestros intereses para ver el orden de la naturaleza y ese orden de la naturaleza nos dice por sí mismo qué es lo verdadero científicamente y cuál es la jerarquía de la naturaleza recuerdan que la república de Platón termina señalando que el orden justo es aquel que coloque a los seres humanos en el lugar que deben estar según su naturaleza esta idea griega en la cual la naturaleza define los criterios y las leyes tanto científicas como sociales es lo que permite que pensemos que conocer es espojarnos de todos los intereses pero una vez criticada esta metafísica como ocurre en la modernidad cuando ya no pensamos eso tenemos inevitablemente que darnos cuenta que conocemos no únicamente mediante una contemplación desinteresada sino que el conocimiento es el resultado de ciertos intereses qué intereses están en juego en el conocimiento y aquí me parece muy muy interesante la perspectiva de Habermas no está hablando de intereses particulares sino para definir esos intereses Habermas todavía va a recurrir a algo así como la analítica existencial de Heidegger es decir analizar en la vida cotidiana cómo los individuos entran en relación con el mundo y va a dar cuenta que hay tres tipos de interés un interés del conocimiento un interés práctico y un interés emancipatorio estas tres formas de interés son la base de las tres formas de conocimiento que surgirían y con ellas de tres formas de ciencia diferentes pero también fíjense tenemos tres intereses es un interés de conocimiento un interés práctico y un interés emancipatorio que están vinculados a tres formas de relación social el trabajo el interés de conocimiento está vinculado al trabajo el interés práctico a la interacción y el interés emancipatorio al poder o a emanciparnos del poder y estos tres intereses que generan conocimiento se traducen en tres formas científicas a largo plazo estos tres intereses inherentes a la existencia humana a largo plazo en la modernidad generan tres tipos de ciencias distintas las ciencias empírico-analíticas las ciencias histórico-hermenéuticas y las ciencias emancipatorias ¿por qué? porque el conocimiento según Habermas el primer interés el interés de conocimiento o el conocimiento científico técnico no provino de la contemplación desinteresada del mundo sino provino desde el principio de la necesidad de trabajar el mundo para satisfacer nuestras necesidades entonces ¿cómo surge el conocimiento empírico-analítico porque nos las vemos con el mundo y estamos interesados en dominar controlar ese mundo para poder satisfacer nuestras necesidades no surge de la contemplación desinteresada sino la ciencia en realidad es el resultado del interés inherente a la especie humana que es el interés de trabajar el mundo para poder satisfacer nuestras necesidades ahora el elemento fundamental aquí es el segundo y el tercer interés de hecho para Habermas la filosofía en general se ha quedado únicamente con este interés el primero y ha sido ciega ante los otros dos intereses el segundo interés es el interés práctico los individuos no solo estamos interesados en trabajar el mundo para satisfacer nuestras necesidades sino resulta que también nos interesa comunicarnos con los otros para poder llevar a cabo ese trabajo por ejemplo entonces tenemos un interés práctico de interacción con los otros desde el principio y hemos desarrollado a lo largo del trayecto de la historia de la especie un conjunto de mecanismos estrategias que han permitido el desarrollo de criterios que nos permiten después tener un conocimiento que podemos llamar científico de los mecanismos en los cuales interpretamos a los otros de la comunicación con los otros del sentido que les damos a las cosas etc. a largo plazo esto daría lugar a ciencias empírico perdón histórico-hermenéuticas y el tercer elemento que es muy interesante es el elemento de las ciencias críticas o autoconscientes de sí que tienen un interés cognoscitivo de emancipación ¿qué quiere decir esto? que el tercer elemento que está en juego aquí es que hay un interés también del ser humano de no estar dominado de evitar la coacción externa de enfrentarse al poder que lo sujeta y limita su autonomía y esta necesidad del ser humano de no estar dominado ya sea por la naturaleza o por los otros genera un tipo de interés que produce a largo plazo un conocimiento que derivará según Habermas en ciertas ciencias cognoscitivas orientadas a la emancipación humana voy rápido con bueno las ciencias empírico analíticas ya lo dijimos desde el primer principio lo que hacen es aislar los objetos y los acontecimientos en formas de covarianza para descubrir cierto tipo de regularidad o sea básicamente las ciencias empírico analíticas analíticas hacen una vez y otra vez esto tanto en el terreno de las ciencias naturales como las ciencias sociales se trata de ver qué variables definen una regularidad y a partir de ahí poder hacer predicciones empíricas entonces están capacitadas como les decía para hacer predicciones de cursos de acción para formalizar esas predicciones y pueden confirmar falsear empíricamente una hipótesis o una teoría así funcionan las ciencias empírico analíticas en metodología de la investigación ustedes lo tienen muy claro y ustedes que provienen de otras disciplinas etc pero el problema según Habermas es que estas capacidades que tienen estas ciencias hacen que se comprendan a sí mismos como ciencias que no tienen intereses que son neutrales y esto es algo que es muy presente o sea generalmente desde la perspectiva de las ciencias empírico analíticas se considera que esas ciencias en realidad no tienen ningún interés detrás sino que únicamente están mostrando transparentemente el objeto y lo que dice Habermas pues que no es así que eso hace que el positivismo sea incapaz de ver cuál es el interés que está detrás de esas ciencias ahora el interés no se refiere a un interés perverso de las transnacionales no no oculto de la mano la mano que mece la cuna no por interés quiere decir Habermas que lo que mueve ese tipo de conocimiento lo que está en el sustrato de ese conocimiento pues es el interés técnico científico o sea ese conocimiento está hecho desde el principio para trabajar con la naturaleza controlarla y dominarla y así reducir las dificultades para la satisfacción de necesidades entonces las ciencias empírico analíticas inevitablemente están movidas hacia un conocimiento que deriva en la técnica y en ese sentido tendría razón Adorno Korheimer cuando señalan que detrás del desarrollo técnico científico está este interés que tiene que reducir todo a la dominación pero Habermas no deduce de eso que hay que criticar las ciencias positivas o negar sus aportes ni nada por el estilo si lo que señala es que las ciencias empírico analíticas tendrían que dejar espacio a otro tipo de reflexión que permita hacer presentes las otras formas de interés que están en la propia constitución de la existencia humana entonces es verdad que las ciencias empírico analíticas inevitablemente están orientadas a un interés técnico y su propia constitución es así pero en lugar de rechazar eso y de hacer una crítica a la metafísica occidental y a la razón moderna habría que señalar que ese interés tendría que convivir con otras formas de interés eso me parece muy muy interesante ahora no me detengo a las ciencias hermenéuticas esto es como muy claro las ciencias buscan un conocimiento distinto y están movidas por un interés distinto ¿cuál es ese interés? el entendimiento la comprensión del otro el problema dice Habermas es que estas ciencias histórico-hermenéuticas desde el siglo XIX y esto es cierto incluso también ciertas ciencias humanas han sido influenciadas por el positivismo y entonces tienen la idea de que esas las ciencias sociales las ciencias humanas la historia etcétera ese tipo de disciplinas en realidad tendrían que hacer lo mismo que las ciencias naturales que tendrían que tener neutralidad hacer una epoge para poder decir cuáles son los sentidos del mundo de manera objetiva desde Diltay pasando por Weber y llegando hasta el neocantismo y la sociología fenomenológica de Schutz a esto no le va a gustar a mi querido amigo y colega Felipe que están inspiradas en la obra de Husser todas estas disciplinas según Habermas cometen el craso error de suponer que las ciencias hermenéuticas e históricas tienen que negar la valoración racional de las formas de vida y esto es relativamente cierto es decir en ciencias sociales suponen que esto por ejemplo piensan en Weber Weber señala que lo único que tiene que hacer la ciencia social para hacer ciencia social es describir racionalmente procesos que no son procesos de causalidad natural sino que son procesos de interacción simbólica humana pero que no puede las ciencias históricas hermenéuticas y por lo tanto el conocimiento en general no puede decir nada racional decir nada científico respecto a los valores porque eso estaría fuera del terreno de la ciencia y según Habermas esto es un error no puede generarse conocimiento según Habermas si no valoramos racionalmente lo que llama las pretensiones de validez que realizan los participantes en las diversas formas de vida humana ¿qué va a decir en el fondo Habermas? fíjense esto es bien interesante es el tercer interés que es el interés emancipatorio se basa en la idea de que incluso los dos intereses anteriores el interés de conocimiento y el interés práctico están inevitablemente mediados por algo que puede considerarse una suerte de valor que es la aspiración o la exigencia de comunicación abierta y libre de coacción es decir cuando uno genera conocimiento técnico mediante el interés del trabajo para satisfacer una necesidad inevitablemente tiene que hacer algo que es comunicarlo y esa comunicación tiene dentro de sí la pretensión de ser escuchado de ser considerado en igualdad de condiciones para que mi argumento sea conocido y comprendido inevitablemente el conocimiento científico sea empírico analítico o sea histórico hermenéutico tiene ya como base una presuposición de una orientación comunicativa y la orientación comunicativa supone necesariamente la pretensión de que se me escuche en igualdad de condiciones que el otro esto no quiere decir que así pase pero inevitablemente si yo pretendo decir algo otra cosa es que suceda pero si yo pretendo decir algo solo lo digo porque en el fondo supongo que el otro va a intentar entenderme y que mientras hablo va a considerar que lo que yo digo tiene algún valor esta pretensión que es inherente a los intereses del ser humano es el sustrato del interés emancipatorio ¿por qué? fíjense esto es muy muy interesante porque nuestro interés de fondo siempre es evitar todo tipo de coacción que impida que nosotros podamos entrar en interacción con el otro o generar un tipo de conocimiento en el marco de la ciencia y la técnica entonces el interés emancipatorio no es según Habermas algo así como que nos lo saquemos de la manga sino que el interés emancipatorio es inherente a la existencia humana y eso no se demuestra por un tipo de argumentación como de carácter político ni nada por el estilo sino por el hecho mismo de que tanto el conocimiento técnico como las pretensiones prácticas siempre están atravesadas por una aspiración de comunicación no coactiva siempre inevitablemente piensen en esto otra cosa es que no pase adelante adelante sería como me lo entiendo como una fuerza volitiva natural en el ser humano que empuja hacia el conocimiento científico empírico sí a ver está bien está bien como lo planteas pero después Habermas va a decir que ese es el gran error de este texto pero sí es que como naturalmente en una especie de naturalismo débil naturalmente el ser humano se orienta a un interés que es conocer perdón que es trabajar el mundo para obtener satisfacción y eso a largo plazo genera un tipo de conocimiento ese conocimiento cuando se va autonomizando genera sus propias reglas se convierte en ciencias empírico analíticas entonces las ciencias empíricas analíticas tienen como fundamento un interés consustancial si se quiere así a la existencia humana a la naturaleza humana esto no es lo novedoso de Habermas lo novedoso es que a ese interés agrega otros dos el segundo interés es el interés práctico el ser humano está movido por el interés de interactuar con los otros a largo plazo las interacciones se van sistematizando y generan un tipo de conocimiento que después va a dar lugar a ciencias hermenéuticas históricas y el gran elemento importante aquí es que hay un tercer interés ese interés es el interés según Habermas de que los seres humanos buscan emanciparse ahora uno podría decir esto en realidad Habermas está justificando el marxismo de manera un poco engañosa y lo que quiere decir Habermas aquí no es eso es como de dónde sale el interés emancipatorio el argumento de Habermas es que el interés emancipatorio surge de la necesidad necesaria la necesidad perdón de comunicarnos el trabajo y la interacción implican ya de suyo comunicación y la comunicación presupone de cierta manera que cuando me pongo en contacto con otro al menos yo pretendo que se me escuche y que se considere mi argumento igual de válido que el argumento de cualquiera así funciona la comunicación si no no intentaríamos comunicarnos si yo no presupusiera o si ustedes con sus amigos sus alumnos que decir algo en el fondo se va a hacer porque supongo que el otro me va a escuchar y que considera que tiene algún tipo de valor lo que digo y que si no está de acuerdo va a otorgar un argumento que contradiga lo mío y cuando hace ese contraargumento va a suponer que yo lo escucho en igualdad de condiciones eso que es la matriz de la comunicación implica que al menos en el terreno de la comunicación no estemos atravesados por coacciones o por poder esa pretensión esa pretensión según Habermas es la que justifica la idea de que hay un interés emancipatorio en el género humano el hecho de que busquemos comunicarnos con otros en igualdad de condiciones ya supone que nosotros estamos intentando salir de los obstáculos o las coacciones que impiden esa comunicación de tal suerte que Habermas considera que este interés emancipatorio de nuevo a largo plazo genera un tipo de conocimiento los seres humanos a largo plazo generan un tipo de conocimiento de cómo emanciparte frente a relaciones de coacción y en el fondo es este tipo de conocimiento el que terminaría fundamentando y justificando por qué existen ciencias orientadas a la emancipación porque a diferencia de lo que decía Popper que solo las ciencias positivas tienen valor en realidad las ciencias emancipatorias como el marxismo o el freudismo independientemente el psicoanálisis perdón independientemente de que puedan ser corregidas o criticadas o modificadas tienen justificación tienen valor tienen sentido porque se basan en un interés fundamental del género humano esta es la idea de Habermas y todavía más Habermas dirá que ese interés emancipatorio es un interés más importante que los dos anteriores porque es un interés autorreflexivo fíjense cuando yo trabajo para satisfacer necesidades lo hago orientando mi conciencia a los objetos lo que quiero es obtener una satisfacción de necesidades y así genero un tipo de conocimiento que a lo largo deriva en una ciencia que se orienta a los objetos para poder establecer una relación con los otros pues a largo plazo tengo que generar todo un conocimiento por ejemplo hablar entre nosotros implica todo un conocimiento pero también ustedes tienen un conocimiento interiorizado de cuando se llevan con sus amigos o si tienen alumnos de cómo establecer ese tipo de relación cómo interpretar ciertas actitudes y a largo plazo se genera todo un conocimiento de interpretación sobre el otro los textos los productos culturales etcétera pero es un tipo de conocimiento hacia los otros hacia la cultura hacia los textos pero el conocimiento emancipatorio es un conocimiento autorreflexivo es un conocimiento en el cual consciente de que el mundo en el trabajo y en la interacción genera relaciones de dominación soy consciente de eso me doy cuenta de que necesito un tipo de disciplina que conozca el mundo que conozca las formas de interacción para que a través de ese conocimiento yo pueda emanciparme y según Habermas eso es lo que ofrece tanto el marxismo como el psicoanálisis el marxismo en el sentido de que ofrecería una interpretación de la realidad que explica por qué vivimos en relaciones de dominación y cómo poder emanciparnos de ella si fracasa si es equívoco la propuesta que da el marxismo no importa lo importante es que es una disciplina autorreflexiva y que puede corregirse y el psicoanálisis lo haría en el sentido de que pretende decirnos cuáles son los obstáculos que permiten que impiden que nos emancipemos pero respecto a nosotros mismos que es aquello que impide que yo actúe de tal manera que pueda ser autónomo y libre y esos obstáculos no están en el exterior sino están en el inconsciente etcétera entonces son ciencias de emancipación autorreflexivas no sé si me expliqué Enrique sí 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 muy bien gracias bueno entonces ahora lo que dices es muy interesante Enrique porque pones el dedo en la llaga porque como bien señalas se trata de algo así como un interés que estaría en la naturaleza del ser humano y entonces la pregunta es ¿de dónde sale ese interés? Entonces parece que Habermas está aludiendo a una especie de naturalismo es decir es un interés que está ya en la naturaleza humana esto es lo que va a hacer que Habermas intente reformular su planteamiento porque dijimos en un principio que el proyecto de Habermas necesita ser un proyecto posmetafísico esto es que no puede acudir a ningún tipo de explicación metafísica y que debe justificar todas sus afirmaciones sin apelar a Dios a la religión a la naturaleza de las cosas etcétera y entonces si se dan cuenta aquí parece sacarse de la manga en cierta medida los intereses aunque no del todo pero siempre puede estar esa pregunta de ¿por qué son esos tres intereses y no más? ¿qué justifica esos intereses? etcétera aunque parece que el argumento es muy muy interesante frente a esto hacia 1980 Habermas va a dejar atrás esta estrategia que todavía se fundaba en un poco en la analítica existencial de Heidegger y una suerte de antropología filosófica para retomar los aportes que se harán desde los años 50 y 60 de el giro lingüístico para Habermas va a ser fundamental a partir de los años 60 el giro lingüístico y va a convertir su filosofía o va a incorporar a su filosofía más bien las herramientas de la filosofía del lenguaje vamos a ver por qué bueno vamos a teoría de la acción comunicativa ¿vale? que es él la obra de Habermas ¿lo de conocimiento e interés se entendió? pregunto yo sé que estuvo un poco complejo pero me parece que la idea central es relativamente clara ¿sí? sí bueno entonces para hacer un breve resumen de conocimiento e interés la idea es que no hay conocimiento sin interés hay tres tipos de intereses un interés orientado al conocimiento mediante el trabajo un interés orientado a la práctica que genera formas de interpretación y comprensión y un interés emancipatorio estas tres formas de interés dan lugar a conocimiento y a la larga fíjense cómo está vinculando una suerte de teoría del interés en este caso con el desarrollo de ciencias en el largo plazo estas ciencias serían importantes porque una vez justificando estas tres formas científicas se puede criticar el argumento positivista que señalaría que sólo hay conocimiento científico en el marco de las ciencias científico-analíticas y por otra parte Habermas quiere mostrar que hay un tipo de ciencia legítima que es la ciencia que se funda en los intereses emancipatorios y esos intereses emancipatorios están basados en la idea de que la aspiración inherente del ser humano es comunicarse y la comunicación implica un tipo de relación sin coacciones por tanto el interés emancipatorio sería parte fundamental de la existencia humana y se basaría en el hecho de que toda comunicación para poder ser exitosa sería una comunicación sin coacciones adelante Rodolfo profe solo es para avisarle que Alma comenta que se fue la luz en su casa y que de plano no regresa a la clase bueno no se preocupe ya después platicamos de todos modos veré el video entonces bueno vamos gracias Rodolfo perdón vamos a teoría de la acción comunicativa ahora pero cuál es el problema ya lo veía muy bien Enrique es que aquí parece suponer una especie de antropología que sigue teniendo un residuo o un resabio metafísico en teoría de la acción comunicativa va a apelar a la tradición de la filosofía del lenguaje y al pragmatismo esto va a ser muy muy importante ahora para entender cuál es el proyecto de teoría de la acción comunicativa señalo dos o tres cosas importantes de nuevo Weber es un punto central aquí para para Weber ya dijimos el proceso de intelectualización del mundo implica la desaparición de los valores o más bien que los valores dejan de ser comunes y entonces se resguardan en los individuos y al final para Weber esto supondría que no hay y aquí es muy importante un criterio de legitimidad respecto a los valores o sea la modernidad implicaría un análisis científico la modernidad perdón implicaría un proceso de racionalización las ciencias sociales descripciones científicas de fenómenos sociales pero no justificaciones respecto a los valores y no hay un criterio de legitimación de qué valores son adecuados y cuáles no no lo puede tener la razón como razón con arreglo afines contra Adorno y Horkheimer en dialéctica de la ilustración Habermas va a señalar que el gran error que ellos hacen es una filosofía de la historia en la cual el proceso de destrucción de la humanidad estaría ya implícito desde el principio y que llevaría a través de la razón instrumental a Auschwitz Hay una parte que a María le puede interesar que en dialéctica de la ilustración donde se la dedica a Sade y muestra cómo en la interpretación de Adorno Sade ya intuiría que la racionalización moderna sería un tipo de un proceso que negaría por completo los valores artísticos y los valores éticos y morales Ahí hay un capítulo de dialéctica de la ilustración que está orientado a Sade Pero bueno para Habermas esta interpretación es problemática Ahora frente a esta crítica a Weber y a Adorno y a Horkheimer ya no la va a hacer Habermas recurriendo a un análisis de los intereses de conocimiento sino más bien a una crítica a la relación sujeto-objeto que empezaría en Descartes pasaría por Marx perdón y se vería con claridad en la escuela de Frankfurt que estaría presente en toda la filosofía de la conciencia de Descartes hasta Marx pasando por Hegel Fíjense cómo va a movilizar ideas que ya dijimos hace un momento en una interpretación bien interesante ¿cuál habría sido el problema de las interpretaciones filosóficas previas? que reducen la interacción mediada simbólicamente a la razón instrumental y estratégica es decir toda la filosofía y en buena parte el pensamiento científico hasta el siglo XX tratarían cuando intenten explicar o conocer no ya los objetos del mundo sino las interacciones sociales mediadas simbólicamente ¿por qué mediadas simbólicamente? porque toda interacción implica una mediación simbólica que es básicamente el lenguaje cualquier tipo de interacción requiere una mediación simbólica el lenguaje los gestos son símbolos que nos permiten comprender al otro esas interacciones mediadas simbólicamente han sido interpretadas o reducidas a la relación con los objetos y entonces la filosofía ha tratado de explicar las relaciones sociales las relaciones humanas las interacciones mediadas simbólicamente como si fueran objetos que se analizan desde la perspectiva del observador y entonces el paradigma ha sido el paradigma del trabajo de cómo los seres humanos se acercan a objetos para conocer al mundo y se ha relegado el paradigma de la interacción que obedece a reglas distintas al paradigma del trabajo para Habermas y esto es importantísimo ya en teoría de la acción comunicativa va a decir lo siguiente porque aquí en teoría de la acción comunicativa y esto es algo que hace Habermas muy bien que recurre a los avances de otras ciencias para Habermas en teoría de la acción comunicativa va a haber una enorme influencia de la teoría evolutiva y de los desarrollos de la antropología etc. ¿Teoría evolutiva la de Darwin o la de Taylor? No, los desarrollos de los debates del siglo XX en los años 70 y 80 respecto a la evolución y a los procesos de hominización o sea sí, sí es Taylor entonces profesor perdón y tú sabes más que yo sobre eso o sea entonces ¿qué dice Habermas? el trabajo y la interacción son relaciones anteriores a la sociedad porque son el trasfondo de la hominización trabajo o interacción son relaciones que son previas a cualquier sociedad este argumento va a ser muy importante porque aquí se va a justificar en cierta medida su universalidad el ser humano para ser ser humano en el proceso de hominización ha necesitado desarrollar dos tipos de relación el trabajo y la interacción mediada simbólicamente y aquí George Herbert Lee tiene trabajos interesantes y entonces muestran cómo a través las formas de comunicación inicial a través del gesto se van desarrollando otras formas de comunicación a través del lenguaje esto está en la base de el proceso evolutivo de la especie entonces aquí ya no hay nada de metafísica hay una interpretación a partir de los desarrollos y los avances científicos en el marco de un naturalismo aquí ya no de un naturalismo metafísico sino de los aportes de la teoría evolutiva y entonces a lo largo del desarrollo de la especie el ser humano ha generado procesos de aprendizaje a través de las relaciones en el trabajo pero también a través de las relaciones o de las interacciones con los otros es un aprendizaje resultado del proceso evolutivo esto va a permitir señalar que estas formas de interacción y el aprendizaje que hemos tenido mediante las formas de interacción a lo largo de todo el proceso evolutivo de la especie va a generar un aprendizaje moral y ese aprendizaje moral va a ser la base de una ética o de un proyecto normativo universalista no sé si me explico en esto es decir ya no se tiene que recurrir a la idea de que hay unos intereses propios a la existencia humana mediante una analítica existencial tipo Heidegger sino se señala que el proceso evolutivo de la especie humana está vinculado a dos tipos de relación una con las cosas mediante el trabajo y otra con los otros mediante la interacción mediada simbólicamente eso genera procesos de aprendizaje a largo plazo que van a ser la matriz la fuente del conocimiento científico pero también de la moral y de la ética por otra parte a partir de esta idea va a desarrollar una teoría de la acción pero de nuevo que ya no es antropológica sino que va a estar basada en el giro lingüístico esto va a ser bien interesante en lo que Habermas va a llamar una pragmática formal de lenguaje lo digo muy rápido esto llevaría años de interpretación pero de estudios perdón pero la pragmática formal de lenguaje para Habermas consiste en lo siguiente en lugar de tratar de explicar cuál es el fundamento del lenguaje cuáles son sus reglas internas de dónde provino etcétera lo que nosotros hacemos y esto lo retoma del pragmatismo es analizar cómo funciona en la práctica el lenguaje uno analiza cómo nos comunicamos prácticamente y a partir del análisis práctico del lenguaje de su utilización nosotros establecemos un conjunto de formas propias del lenguaje entonces observando analizando cómo funciona en la práctica el lenguaje lo que llamarán algunos filósofos del lenguaje los usos del lenguaje por ejemplo Wittgenstein cómo usamos el lenguaje podemos inferir una serie de normas de funcionamiento del lenguaje que funcionan como reglas formales muy parecido a cómo funciona la sintaxis en el habla en el lenguaje ordinario es decir cuando uno habla no está pensando en las reglas morfosintácticas pero un análisis de cómo hablamos nos permite encontrar un conjunto de reglas que serían las formas del lenguaje entonces a esto lo va a llamar Habermas pragmática formal ahora si se dan cuenta la ventaja de este tipo de análisis es que ya no se requiere de ningún tipo de metafísica no se requiere apelar a ningún tipo de divinidad ni ningún tipo de explicación de carácter de carácter digamos metafísica sobrenatural sobrenatural aunque metafísica y lo sobrenatural no es lo mismo pero sí esa es un poco la idea viendo cómo funciona el lenguaje de ahí inferimos sus reglas formales sus elementos formales ahora esta pragmática formal del lenguaje va a estar basada en la teoría de los actos de habla que se va a desarrollar desde austin pasando por seo etcétera qué quiere decir esto no me voy a detener mucho ya tendrán no sé si tendrán clases de filosofía de lenguaje pero es muy complejo frente a toda la tradición de la filosofía de lenguaje si se quiere si se puede llamar así o de la manera que se concebía el lenguaje hasta principio del siglo XX donde se suponía que el lenguaje en realidad era un elemento indexical esto es que lo que hacía el lenguaje era una serie de etiquetas que nombraban las cosas del mundo frente a esa teoría que según Wittgenstein habría durado toda la historia de la filosofía de lo que se trata de lo que se trata es que el lenguaje no sólo sirve para enunciar cosas del mundo o el lenguaje no sólo es una representación del mundo el lenguaje no sólo es representacional no sólo nos dice ahí hay una mesa entonces el concepto de mesa nos sirve para indicar que ahí está la mesa sino que el lenguaje esto es lo que dice Austin en cómo hacer cosas con palabras es una acción en sí misma la teoría de los actos de habla nos dice que el lenguaje no sólo representa objetos sino que el lenguaje en sí mismo es una acción siempre que hablo estoy haciendo algo no sólo representando algo y la teoría de los actos de habla distinguiría entre tres funciones del lenguaje el lenguaje locutivo el lenguaje ilocutivo con i y el lenguaje perlocutivo el lenguaje locutivo es cuando hago referencia a algo en el mundo el lenguaje ilocutivo es cuando el lenguaje busca generar un efecto en el otro entonces si yo le he escrito pongan atención no estoy representando algo lo que quiero es generar un efecto sobre el otro eso se le llama Habermann bueno así se le llama función ilocutiva del lenguaje si ustedes a sus alumnos le gritan haz la tarea no estoy representando nada del mundo con eso sino estoy intentando generar algo y el lenguaje perlocutivo es cuando hago algo con el lenguaje el ejemplo que pone Austin es cuando yo digo cuando llega un alcalde quien sea y diga y dice inauguro este recinto no está representando nada sino que está haciendo algo con las palabras se está inaugurando algo entonces por ejemplo en el caso del arte también puede ser locutivo digo perlocutivo sí 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 de hecho en el arte va a ser fundamental todas las reflexiones respecto a lo ilocutivo y lo perlocutivo eso es así un performance bueno eso está muy presente en los teóricos de la estética conocen muy bien la teoría de actos de habla de Austin y esto va a estar sumamente presente o sea el performance no busca representar nada sino busca generar un efecto y crear algo y el arte contemporáneo está atravesado por esta idea también bueno es muy bien eso que dijiste porque de hecho es central ahora a Habermas lo que le interesa es la función ilocutiva del lenguaje el lenguaje no es representacional únicamente sino que el lenguaje es una acción y siempre el lenguaje es ilocutivo cuando yo hablo pretendo algo con el lenguaje según Habermas hay tres pretensiones de validez del lenguaje de nuevo esto Habermas no se lo saca de la manga no recurre a ninguna explicación metafísica sino la idea de Habermas es que si uno revisa cómo funciona el lenguaje se da cuenta que hay por lo menos tres grandes pretensiones de validez en el lenguaje cuando yo hablo puedo pretender verdad pretendo que lo que digo es verdadero yo lo que quiero que ustedes el efecto el efecto que quiero generar en ustedes es que crean que lo que estoy diciendo es verdad cuando yo hablo también puedo pretender rectitud es correcto entonces puedo pretender decirles es que no fumé el domingo no no solo quiero representar algo sino quiero que ustedes entiendan que lo que hice fue correcto y el último que es muy muy importante es una pretensión de sinceridad cuando yo hablo puedo pretender que o querer hacer pretender que lo que estoy diciendo es sincero de verdad pienso en eso estas son las tres pretensiones de validez del lenguaje y estas tres pretensiones de validez están ahí siempre o sea aunque no se cumplan esa pretensión siempre está en juego o sea yo puedo estarles mintiendo pero el lenguaje funciona el lenguaje normativo funciona porque en el juego del lenguaje para decirlo con Wittgenstein en ese juego del lenguaje la presuposición es que yo aspiro a hacerles ver que algo es correcto o incorrecto en la pretensión de verdad lo mismo y en la pretensión de sinceridad lo mismo yo pretendo que lo que estoy haciendo es sincero estas tres formas de actos de habla que tienen sus propias pretensiones permiten a Habermas señalar que hay fíjense una teoría de la acción que ya no se basa en los intereses imaginados o deducidos a través de una analítica existencial de dónde basa su teoría de la acción comunicativa qué formas de acción hay pues a través de una pragmática formal del lenguaje que mediante el análisis de nuestros usos del lenguaje se da cuenta que actuamos mediando mediada simbólicamente a través del lenguaje con estas tres pretensiones la pretensión de decir algo verdadero la pretensión de hacer algo recto y la pretensión de ser sinceros en la pretensión de ser verdadero está vinculada al conocimiento en la pretensión de rectitud a la normatividad a la moral el derecho y la pretensión de sinceridad es lo que llama Javier más dramaturgia yo pretendo expresar algo de mi subjetividad el ejemplo que pone María del performance puede ser que sea lo haga por dinero pero lo que está en juego es que estoy pretendiendo expresar algo esas tres formas de acción se sostienen en un análisis de la pragmática formal del lenguaje y entonces Javier nos muestra cómo la acción instrumental y estratégica puede estar sostenida en los usos del lenguaje que pretenden verdad yo pretendo decir algo verdadero pero también la pretensión de decir algo verdadero puede tener un tipo de acción orientada a lo instrumental y lo estratégico es decir yo busco los medios adecuados para obtener ciertos fines la acción estratégica es por ejemplo no tengo ninguna pretensión moral yo busco cómo hacer para llegar a ser jefe de grupo entonces si eso implica mentirle a mis compañeros lo que sea no importa lo que está orientado en ese tipo de acción estratégica es la consecución de un fin ese es un tipo de acción estratégica pero también hay un tipo de acción orientada al entendimiento toda acción está orientada a que el otro me comprenda entonces tenemos una acción orientada a la estrategia a lo instrumental y una acción orientada al entendimiento entonces ¿qué hago? pues para que el otro me entienda si tengo pretensiones de verdad intento ser claro intento justificar mis argumentos intento mostrarle por qué lo que digo es verdadero si el otro si le pretendo al otro mostrar que lo que estoy haciendo es recto entonces justificar por qué mis acciones son rectas son morales etc si lo que quiero es mostrarle por qué tiene un valor de autenticidad una obra de arte lo que hago es justificar y argumentar cuáles son los valores que están detrás de esa obra de arte esas pretensiones están necesariamente mediadas por el entendimiento hay un tipo de acción estratégica la acción estratégica no busca ningún tipo de entendimiento yo hago lo que quiera para obtener un fin pero hay otro tipo de acción que es una acción comunicativa por eso se llama teoría de la acción comunicativa esa acción comunicativa está orientada al entendimiento y la única manera por la cual yo me puedo hacer entender es a través de una justificación permanente de la argumentación pero esto según Habermas y es cierto es inevitable es decir la única manera el único criterio según Habermas que tenemos para saber si algo es verdadero o es correcto una vez que negamos la metafísica es decir una vez que negamos que la naturaleza por sí misma nos diga la verdad una vez que negamos que haya leyes escritas en el inicio del mundo que nos digan qué es lo moral una vez que negamos eso a eso me refiero un poco con la metafísica la única manera por la cual podemos convencer a otro que lo que digo es verdadero o que mi acción es moral es a través de la justificación de la justificación racional eso no implica que la justificación racional siempre funcione pero si se dan cuenta no podemos no podemos escapar a la necesidad de justificar racional y argumentativamente nuestras pretensiones de validez esta es la idea de Habermas ahora según Habermas tenemos ya esta teoría de la acción es mucho más compleja pero bueno cómo esto se convierte en una teoría social que es lo que nos interesa bueno la idea de Habermas es la siguiente el desarrollo de la modernidad otra vez Beber implica el surgimiento de un tipo de racionalidad con arreglo afines que genera sistemas o subsistemas mercado y estado el mercado y el estado si se dan cuenta funcionan de acuerdo a una racionalidad estratégica es decir a través del medio del dinero el mercado y a través del medio de la ley en el estado burocrático se genera una acción estratégica que no necesariamente está fundada en justificaciones o sea esto es cierto el desarrollo de la modernidad implica eso imagínense imagínense ustedes si tuviéramos cada que vamos al mercado entrar en un proceso de deliberación de por qué el precio es adecuado o no es adecuado eso sería imposible el desarrollo de la modernidad implica que se han autonomizado esto es la teoría de sistemas de Luhmann se han autonomizado esferas que generan sus propios códigos de acción y esas esferas funcionan a través de una acción estratégica una racionalidad estratégica y en eso le da la razón a Weber a Lukács etcétera pero a la par en la modernidad de esa acción estratégica que se consolida en sistemas ¿qué es un sistema? un sistema es un mecanismo que actúa de manera autónoma de espalda a las voluntades de los sujetos entonces el mercado es un sistema pero a la par de ese sistema adelante adelante perdón profesor ¿eso según Luhmann o según Habermas Habermas aquí retoma la teoría de sistemas de Luhmann o sea retoma en esta parte lo que no retoma de Luhmann es que todo sea sistema entonces según Habermas hay subsistemas el Estado y el mercado la burocracia el mercado funcionan como sistemas que tienen una racionalidad estratégica y está bien que funcionen así porque si no tendríamos que estarnos poniendo de acuerdo todos los días de qué precio utilizar o si está bien o mal esta o aquella ley ahorita voy a esto pero a la par dice Habermas la modernidad también ha desarrollado no un subsistema sino lo que él llama mundo de la vida que es un concepto que retoma de Husser el mundo de la vida es por mundo de la vida Husser la entendía una esfera anterior al conocimiento teórico Habermas entiende por mundo de la vida aquel espacio en el cual los seres humanos deciden a través de la comunicación cuáles son los valores adecuados cuáles son sus gustos etcétera ese mundo de la vida durante mucho tiempo fue un mundo de la vida tradicional o religioso es decir qué valores funcionaban los de la tradición o los de la religión lo que ve Habermas es que al mismo tiempo que en el terreno del Estado y el mercado la modernidad implica el surgimiento de subsistemas que funcionan de acuerdo a una racionalidad estratégica al mismo tiempo ha habido una evolución en el mundo de la vida y el mundo de la vida obedece ya no a motivos tradicionales sino a formas de deliberación cada vez mayor basadas en este proceso de justificación argumentativa entonces ¿cuál es el fundamento de la moral en la modernidad? ya no puede ser la tradición sino que hemos visto que ha evolucionado por ejemplo en la revolución francesa a la idea de igualdad y libertad y entonces la presuposición y esto es Kant por ejemplo es que no puede ser nada válido que no sea aceptado por los demás entonces el mundo de la vida es un mundo de la vida que ya no es tradicional sino que cada vez supone que lo legítimo es aquello que esté justificado racionalmente a través de la justificación argumentativa y esto es cierto si uno ve en retrospectiva las cosas tenemos por un lado que la sociedad moderna es al mismo tiempo una sociedad en donde el mercado genera mecanismos autónomos donde el estado administrativo y burocrático si es verdad que parece funcionar independientemente de los individuos pero también tenemos una esfera en donde la mayoría aquí si no es que todos no estaríamos dispuestos a aceptar como moralmente válido algo que no se ha justificado racionalmente o sea si yo les digo a ustedes o sus alumnas o alumnos lo que sea si les dicen esto es así porque lo dice tu papá porque lo digo yo porque lo dice Jesucristo cada vez estamos menos dispuestos a aceptar en el terreno de la moral o del derecho algo que no pase por un proceso de justificación lo mismo que ocurre en el terreno de las ciencias nadie o muy pocos en el mundo contemporáneo estaríamos dispuestos a aceptar como verdadero algo que no sea justificado mediante un proceso argumentativo alguien iba a hacer una pregunta si no se puede caer en este punto de justificación por el otro en un poco en los argumentos ad populum o sea que como la mayoría dice que esto está bien pues seguramente debe de ser así ¿no? si esa es una de las de las críticas que se le ha hecho a Habermas pero no en Habermas no hay una justificación de la voluntad de la mayoría en ese sentido sino de la fuerza del mejor argumento o sea la pretensión última de Habermas es la idea que y esto se le ha criticado mucho es que si yo quiero hacer la argumentación si yo quiero justificar que porque la mayoría decimos que es bueno que es buena la ablación del crítoris femenino por ejemplo un tema si eso lo justificamos y decimos la mayoría en algún país considera que es buena la ablación del crítoris femenino lo que dice Habermas es que si se permitiera a todos incluidas las mujeres que podrían sufrir de eso argumentar sin coacción racionalmente no podría racionalmente no podría salir victorioso el discurso que señalara que vale más la pretensión de una tradición respecto a la autonomía de las mujeres o sea la idea de Habermas es si se deja a todos argumentar cinco acciones inevitablemente pero eso es contrafáctico inevitablemente lo que ocurrirá es que que no podría justificarse nada que no sea aceptado argumentativamente por los demás no sé si me explico obviamente esto es lo que se le ha criticado a Habermas pero no digamos que si tiene un argumento para señalar por qué no se trata de algo así como la tiranía de las mayorías de hecho no de hecho más bien la aspiración Habermasiana es la fuerza del argumento el argumento racional no sé si te contesté Carlos Doctor me despido muchas gracias este bueno ahora ya voy muy rápido porque ya veo que se hizo tarde aquí este entonces tenemos por un lado los subsistemas que en la modernidad se han desarrollado mediante una racionalidad estratégica y por otro lado tenemos el mundo de la vida el mundo de la vida moderno post tradicional cada vez más obedece a criterios según los cuales no es la tradición y la religión la que define los valores sino que están sometidos a pasar por el filtro de la argumentación y de los juicios bajo el presupuesto de que nada puede ser aceptado que no sea justificado y debatido en igualdad de condiciones por los demás y esto aunque no sea prácticamente así aunque empíricamente no sea así sí es una aspiración normativa que todos tenemos si lo piensan bien es decir ¿por qué ustedes se molestan cuando hay una simulación de discusión en la Cámara de Diputados? entonces en la Cámara dicen que van a votarse algo y que se van a desarrollar argumentos a favor y en contra y al final votan porque hay lobbying político bueno el solo hecho que ustedes se indignen por eso es que ya está la presuposición propiamente moderna de que nada puede ser aceptado que no pase por un proceso argumentativo este de tal suerte que para mí esto es muy muy importante es decir nuestras pretensiones morales científicas y nuestras pretensiones artísticas también esto es muy muy interesante están ya atravesadas necesariamente por un proceso de justificación racional por lo menos a posteriori expost es decir un tema importante que ha generado múltiples debates y de hecho el arte conceptual pasa un montón por ahí es decir una obra auto evidentemente ya no se presenta como algo bello esto es como parte de la pretensión del arte conceptual sino que justo una obra resulta importante porque tiene un discurso y tiene un mensaje que decir ahora uno podría debatir esto y estar en contra o a favor pero lo que sí es verdad es si yo quiero saber por qué tal artista es bueno necesito un proceso de argumentación aunque sobre esto hay un poco más de debate pero en el terreno de la ciencia y de la moral es muy claro en el terreno de la ciencia ninguno de ustedes estaría dispuesto a aceptar que eso es verdad porque lo dijo alguien porque lo dijo una autoridad o porque lo dijo el rey sino que suponemos siempre presuponemos que es verdadero porque hay un proceso de discusión en la comunidad científica y eso permite que haya debate al interior de la comunidad científica bueno en el terreno de la moral parece ser que es lo mismo nadie justificaría que alguien diga que eso es bueno o que nosotros debemos someternos a tal ley porque así son las cosas sino que las leyes vigentes presuponemos que son el resultado de un proceso legítimo y ese proceso de legítimo ya no puede ser la apelación a las tablas de Moisés sino necesariamente el único criterio último que tenemos esta es la idea de Habermas el único criterio de verdad último que tenemos es la argumentación bueno ahora en estos dos espacios el sistema por un lado y el mundo de la vida el análisis de Habermas es el siguiente la conclusión de Habermas es la siguiente la patología de la modernidad no es el desarrollo de la razón la metafísica de la subjetividad la patología de la modernidad es la colonización del sistema sobre el mundo de la vida es decir que cada vez más aspectos que tendrían que ser producto de la deliberación y la justificación racional son absorbidos por la razón estratégica del sistema entonces nosotros presuponemos que la elección de los valores que deberían orientar una sociedad no tendría que ser el resultado de las exigencias mercantiles sino de aquello que podríamos justificar todos mediante un proceso argumentativo aunque sea contrafácticamente sin embargo lo que ha ocurrido la crisis de la modernidad la patología de la modernidad consiste en que los sistemas los subsistemas han colonizado el mundo de la vida y entonces la teoría social Habermasiana genera una crítica de la modernidad que no es la crítica a la razón en general que no es la crítica a un proceso de racionalidad instrumental que llevaría inevitablemente a Auschwitz sino que es muy crítico con la modernidad pero el punto de la crítica es cómo hemos absorbido mediante la burocracia y el desarrollo capitalista contemporáneo los procesos que tendrían que ser resultado de la deliberación entre todos de esta idea que es interesante aunque también ha recibido críticas debe deducirse que por lo mismo la salida de la crisis de la modernidad no sería negar la razón sino rehabilitar vivificar el mundo de la vida para que sea el mundo de la vida el que domine el que oriente el que movilice el sistema o los subsistemas y por tanto Habermas va a volverse se dan cuenta porque un defensor radical de los procesos democratizadores o sea para Habermas la democracia entendida en un sentido amplio no como democracia procedimental sino como democracia deliberativa debería de ser el fundamento la única forma siendo realistas por la cual podemos superar la crisis de la modernidad según Habermas no es por un tipo de inspiración divina no es mediante el regreso al pensamiento poético pensante no es mediante de la destrucción de la ciencia y la técnica y el regreso a la poesía no es que de nuevo la poesía tiene un lugar fundamental sino para Habermas es la democracia como espacio de deliberación en la que todos teniendo una participación en condiciones de igualdad puedan argumentar y contraargumentar y el resultado de ese proceso deriven cuáles son los fines que tendríamos que ponerle a los subsistemas del mercado y del Estado ahora en los años 80 Habermas piensa que la democracia hace eso no o sea la democracia es una democracia débil entonces tendríamos no que negar la democracia no que tirarla a la basura sino que refundar la democracia mediante un proceso de deliberación más amplio y de participación ciudadana en los procesos de argumentación de eso va a derivar Habermas ya con esto a cabo una ética del discurso interesante aunque muy criticada que básicamente es una reformulación de la ética kantiana del imperativo categórico kantiano según el cual deberíamos aspirar a no hacer a otros lo que no quisiéramos que nos haga actuar de tal manera que la máxima de tus actos se vuelva ley universal pero según Habermas tiene razón el planteamiento kantiano sigue basado en un pensamiento de la filosofía de la conciencia que se basa únicamente en una subjetividad y lo quiere plantear y lo quiere plantear de forma intersubjetiva cuál es el problema aquí de dónde sale el imperativo categórico para Kant pues de la propia razón de un individuo y estaría ahí ya naturalmente según Habermas el único imperativo categórico válido tiene que ser intersubjetivo entonces la idea es no puede ser aceptado nada que no pudiera ser aceptado en condiciones de un debate argumentativo sin coacciones esto es un contrafáctico de hecho nunca podremos tener un debate interminable de toda la humanidad pero nuestra aspiración siempre es que es mejor tener más condiciones que permitan que las decisiones las tomemos a través de una argumentación más o menos acabada a pretender que es mejor que se nos imponga la tradición o la autoridad de alguien esta es la idea entonces ¿qué debemos de hacer? preparar las condiciones que nos acerquen más a la posibilidad de que nuestros criterios políticos morales jurídicos se basen en mecanismos fundados en procedimientos de argumentación y contra argumentación cinco acciones aunque esto empíricamente nunca sea posible del todo pero es mejor que nos acerquemos a ese ideal a eso lo llama Habermas sociedad de habla ideal ¿qué es una sociedad de habla ideal? sería una sociedad en que se cumplirían una serie de prerequisitos que permitirían una deliberación sin coacciones entonces ¿cuál sería un prerequisito? que todas las personas que acceden al debate no estén coaccionados que todas las personas estén en igualdad de condiciones que todas las personas deban argumentar sobre el mismo tema que todas las personas cuando se les interpela respondan sobre lo que se les interpeló etcétera son es una ética procedimental esto es muy muy importante y en esto se vincula con roles más que definir criterios morales sustantivos estos son los valores buenos que debemos seguir Habermas se da cuenta y en ese sentido retoma el diagnóstico de Weber que la modernidad implica una pluralidad de valores como ya no hay una sola religión una gran tradición que oriente nuestra acción hacia el mismo objetivo lo que hay en el mundo contemporáneo y esto es cierto son múltiples valores entonces ¿cómo nos ponemos de acuerdo cuáles son los valores correctos y cuáles son los incorrectos? pues Habermas no puede decir estos son los correctos y aquellos son los incorrectos lo único que dice a lo único que puede aspirar una ética contemporánea es a definir los criterios por los cuales nuestra discusión respecto a qué valores podrían generar consenso entre nosotros sean lo suficientemente asépticos para evitar que unos valores impongan a otros porque son de la mayoría porque tienen más poder los otros porque tienen más dinero etcétera lo único que propone Habermas es un procedimiento de deliberación que evite que unos valores se impongan sobre otros por razones que no son argumentativas y eso se le llama una ética procedimental ante la imposibilidad y es que es interesante el planteamiento de Habermas ante la imposibilidad en el mundo contemporáneo de defender una ética sustantiva es decir de defender una serie de valores que serían los buenos frente a todos los demás entonces en Habermas hay una ética procedimental discursiva una ética de discurso termino con esto ¿qué se le ha criticado a esta ética? bueno hay varias críticas desde el planteamiento postmoderno por ejemplo el biotar desde el feminismo hay críticas y hay una crítica muy interesante las críticas del feminismo son muy interesantes y hay una crítica muy interesante también desde Levinas ¿cuáles son estas críticas? muy rápido por un lado la crítica de Leotard es que Habermas supondría que se puede llegar a consensos cuando hay diferendos radicales cuando hay a veces posiciones tan contrapuestas que no pueden nunca generar un consenso por más argumentación que haya frente a eso podría argumentarse que en realidad Habermas sabe eso y más bien su ética lo que presupone es eso que en el mundo contemporáneo tenemos valores que son absolutamente contrapuestos y que a lo único que podemos aspirar entonces no es que todos tengamos los mismos valores sino a generar un mínimo eso le llamará de la cortina de una ética de mínimos un mínimo de aquello sobre lo que sí estaríamos de acuerdo argumentativamente y ese mínimo inevitablemente tendría que suponer un procedimiento de discusión como el que señala Habermas luego hay otra crítica según la cual y esta es una crítica interesante la ética discursiva no tomaría en cuenta las asimetrías que existen en el mundo empírico real por ejemplo en sociedades racistas clasistas sexistas machistas no tiene el mismo valor la argumentación no porque no porque no valga lo mismo sino porque hay una serie de filtros que hacen que consideremos más valiosas ciertas argumentaciones que otras y que por tanto esa sociedad de habla igual sería imposible sobre esto Fraser lanza una crítica interesante pero esta crítica podría incorporarse al propio planteamiento de Habermas señalando que en realidad no se trata de una crítica sustantiva sino que más bien lo que debemos hacer es garantizar las condiciones para que esas asimetrías no influyan o no sean parte de los motivos por los cuales aceptamos un argumento y no otro entonces en términos contrafácticos la idea es para Habermas cree que él sabe que empíricamente existen esas asimetrías pero nuestro criterio ético es que esas asimetrías no deberían de ser las definitorias para al momento de decidir qué posición es válida y cuál no de nuevo esto es contrafáctico y la única crítica que en un texto muy bonito que se llama Los desafíos de la ética postmoderna Axel Honneth acepta como una crítica que sí toca el fondo del planteamiento de Habermas es una crítica que hace Derrida en políticas de la amistad basado en argumentos de Levinas y lo que dice ahí es que hay un tipo de interacción social que no se basa en relaciones de simetría sino que implica un tipo de ayuda asimétrica que es en relaciones de caridad de amistad etcétera que la idea no es cómo nos ponemos de acuerdo para que todos tengamos las mismas normas y que no afecten a otros sino que yo actúo moralmente no porque trate a todos igual sino porque actúo de una manera especial contra los más desfavorecidos y según Honneth esta crítica sí es válida y requeriría una ampliación de la ética discursiva de Habermas en términos de relaciones de reconocimiento y en relaciones de solidaridad sobre eso hay un texto muy bueno les digo de Honneth al respecto que es muy muy interesante y termino con la idea de que esto se llama los desafíos de la posmodernidad la ética de Habermas los desafíos de la posmodernidad me parece por aquí tenía el libro pero entre tanta cosa ya no bueno si no se los mando de todos modos aquí está para no decirles mentiras se llama lo otro de la miren estaba diciendo unas cosas lo otro de la justicia Habermas y el desafío ético de la posmodernidad porque por eso se llama así el texto lo otro de la justicia porque en realidad ese tipo de relaciones no entrarían en un criterio de justicia de justicia distributiva por ejemplo sino serían relaciones de solidaridad o relaciones de compasión que son muy importantes también para la ética y hay una en ese mismo marco habría una tercera crítica también bien interesante desde el feminismo que sería desde la idea de los cuidados los cuidados y los afectos que se requieren por ejemplo para que alguien pueda ejercer su trayectoria vital sin los cuales no podríamos dejar de ser como diría Lacan aunque se oye horrible un pedazo de carne que llora y volvernos un ser humano esos cuidados y esos afectos necesarios no pueden estar sometidos a la idea de justicia o sea no puede haber una especie de reparto igualitario de los afectos sino que más bien los afectos se dan por un tipo de relación que siempre es diferenciada y que no podrían estar sometidos a los criterios de una ética del discurso entonces esa crítica también es súper interesante por parte de la teoría feminista entonces esta cuestión sería algo de casuística más bien claro a ver está muy bien eso ustedes saben que Dussel tiene un debate con Apple y en el marco de la ética del discurso y uno de los argumentos que da Dussel es que podría haber un ejemplo de grupos indígenas en los cuales no puede haber una argumentación y un consenso porque tienen valores diferentes y Apple dice que eso es un caso particular y no formal ¿por qué? porque toda la ética del discurso al igual que la ética kantiana funciona bajo la presuposición de que son éticas formales ¿recuerdan? en Kant la idea no es qué consejo ético te puedo dar sino más bien un criterio formal que siempre va a estar vacío de contenido todo todo principio particular que intente agotar el imperativo categórico siempre es falso entonces cuando se le hacen ese tipo de críticas a Habermas Habermas señala que es casuística y que eso no afecta el planteamiento formal de la ética del discurso es decir piensemos esto hay desigualdad entre las personas y entonces eso implica que no podamos argumentar lo mismo entonces dice Habermas que ese es un ejemplo empírico pero eso no mina en nada el argumento formal que lo ideal sería que todos pudiéramos argumentar en igualdad de condiciones y en cierto sentido tiene un punto pero el caso de los cuidados y el caso de Levinas bueno de Redak citando a Levinas son diferentes dice Honneth porque no se trata aquí de casos de casos diferentes sino se trata de otra cosa distinta al principio de igualdad o sea los afectos no podemos decir es que todos requerimos los mismos afectos para sobrevivir los afectos en sí mismo implican un diferencial que no puede ser sometido a condiciones de igualdad y aquí hay todo un debate también con la teoría de la justicia de Rawls etcétera igual hay formas éticas que no se basan en un principio de igualdad sino que se basan en una simetría yo debo ayudar al más desposeído este o sea tendríamos que revisar las condiciones de posibilidad de cada uno y los cuadros de posibilidades que se abren en un devenir constante de las mismas sí sí o sea yo lo diría en el marco de la ética del discurso no permite entender ciertas relaciones sociales que no pueden estar sometidas a la idea de de una de un consenso igualitario o sea esa es un poco la idea bueno y con eso termino simplemente señalando que a partir de esto ustedes se pueden dar cuenta cómo esto se puede trasladar a una perspectiva de filosofía del derecho y política también como para Habermas pues el fondo de las decisiones políticas tiene que ser una opinión pública activa con mecanismos de deliberación que aspiren aunque no lo logren a una cumplir los requisitos de la ética del discurso y Habermas va a defender al final dos ideas una una recuperación de Rousseau reivindicando la soberanía popular pero entendida no en términos sustantivos no existe algo así como una voluntad unificada que es la soberanía popular pues es la aspiración de un debate permanente que sea el núcleo de los contenidos de las decisiones políticas y por otra parte una idea que es muy interesante que es dar el patriotismo constitucional Habermas se da cuenta al final del día que el derecho por sí mismo no genera lealtad política es decir la norma es una norma que no genera lealtad y pues lo que se necesita es lealtad política respecto a un proyecto político ahora hablar de lealtad política y de nacionalismo en Alemania después del nacionalsocialismo es una cosa terrible pero lo que dice Habermas es se necesita un patriotismo pero el patriotismo no tiene que estar basada en criterios de sangre de herencia de ideas de patria de conceptos culturales sino ¿qué es lo que debe generar lealtad de identificación de todos los ciudadanos? la constitución la constitución Habermas cree que las constituciones europeas que son constituciones y de hecho lo son que reivindican las tres generaciones de derechos aunque esa distinción está mal hecha derechos civiles políticos y sociales son el mayor triunfo de la modernidad no hay ningún otro triunfo y yo coincido con eso yo diría hoy que la declaración de los derechos más que la declaración que el paradigma de los derechos humanos o sea es el criterio normativo el horizonte normativo más grande al que podemos aspirar entonces ¿a qué tenemos que ser leales? no a la patria no a la sangre no a alguna tradición sino a la constitución que expresa o yo diría a la declaración de derechos humanos o al paradigma de los derechos humanos que expresa el triunfo de los valores más importantes de la modernidad aunque de nuevo es una modernidad inacabada es decir que estén en la constitución que estén en el paradigma de los derechos humanos no quiere decir que empíricamente estén ahí pero que chau